y yo estamos en directo ya estamos los chavales hola hola vale se escucha bien gente no, falta Pato Porro antes de empezar que viene de camino vendrá un poquito más tarde pero vendrá estamos aquí con una persona muy rara que es muy raro que esté aquí también estamos aquí con llena 444 también conocido como llena666 cuéntanos llena para el que no te conozca quien eres, como te definirías soy llena me definiría como el némesis de este programa la verdad y me dedico a intentar decir la mayor barbaridad y gilipollez que pueda superando a la anterior creo que eso sería resumidamente miente la verdad un buen personaje multiplicar cero de la tarea si ojalá ser un poco menos personaje la verdad a veces creo que me paso un poco pero pero si estoy contento de ser yo a veces por las noches no pero habitualmente si en general la verdad yo he de decir que leí un tuit que pusiste voy a hacer que le panen espero pruebas pero aún me he puesto los calzoncillos que son medio tanga para enseñar el culo lo que pasa es que no quería revelarlo pero pasará pasará lo enseñaré un poquito medio pixel ni que sea tenemos controversia con casi bam o sea hemos tenido algún podcast con ciertos invitados nada alguna referencia a cierto dictador ah bueno eso sí bueno pero eso aquí no le ha pasado eso es el día a día pero en plan no creo que no creo que se banen nunca por eso en verdad complicado nada encima somos literalmente ahora mismo podríamos sacar la polla y no creo que nos banen por eso somos no en mis directos se ha visto tetas coños pollas en mis directos se ha visto de todo y yo por ahora por algún motivo que desconozco estoy con la cuenta cero de baneos la verdad el canal de llena mañana al cuando literalmente un mod de twitch ve a nuestro directo bueno a mí al principio hubo como cuatro teams que me campeó un modelador de twitch y yo estaba como hiper pensando en plan a ver que digo sabes y a ver que estaba como super pis de plomo porque si te vas a la gente que hay en chat si es un trabajador de twitch sale como arriba de todo rollo como no sé que pone pero como si pusiese trabajador de twitch una movida así como equipo interno algo así sale encima de los mods y yo dije pero que esto que es y bueno y ya está y luego se fue desaparecido por suerte hostia te están campeando que me jodería podemos contar lo que ha pasado hace un minuto antes de empezar el stream podemos podemos este señor de acá no sé si sabía que hay fondos en discord y ha entrado con el fondo de discord puesto pensando que se habíamos puesto nosotros lo voy a poner simplemente para que la gente entienda el contexto a ver como era cambiar fondo del vídeo estaba con esto así así todo el rato yo entré así y dije bueno supongo que será una escena del programa no sé presentarán al invitado con esta escena porque yo no sabía que tenía esto puesto no lo había visto en mi puta vida y claro luego resultó que durante una conversación pues que no era de ellos que lo había puesto yo y es verdad lo tenía yo activado y él todo centrado no no esta es la cámara virtual del OBS que la he configurado yo sí 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 en plan un día más siendo imbécil que queréis que os diga chaval es lo que hay en fin pues una cosa que quería decir que muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido que nos ha seguido macho peña en verdad en un ratito así que siganos chavales has poneado todo tu chat por aquí básicamente sí 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 pues yo tengo los temas vigilados les voy a meter perma allá ahora pues a ver yo creo que podríamos empezar un poco ya que estamos explica cómo empezaste tú en Twitch un poquito todo el tema es una historia medio larga voy a intentar resumirla yo empecé no se me dan bien las líneas temporales ahora dos años a lo mejor empecé yo no era nada conocido en internet no había hecho nada en internet nunca quitando como que era medio tuitero de la época bro de 2020 o así pero o sea yo desde niño he sido consumidor de eso de YouTube de Twitch siempre me ha flipado me cuesta concentrarme con la tostadora siempre me ha flipado entonces pues yo que sé pues un día dije bueno pues voy a probar y me veían nada cuatro personas y estuve streameando como para cuatro personas un mes o así pero hubo un punto en el que me daba pila de ansiedad porque a mí de siempre me gusta lo que más hacer ya es chatting ya del principio más que jugar y tal entonces me daba pila de ansiedad como abrir y no saber si había iba a haber alguien ese día tal entonces dije vale me mola esto voy a centrarme más no creo que tenga mucho sentido empezar por Twitch de una si soy literalmente un oname y entonces cuando empecé con TikTok fue mi arco de TikToker y ahí yo que sé me hice como mi primera mi primera comunidad que bueno RIP donde esté gracias a Dios y y luego cuando ya tuve como eso como una fanbase aunque no era la que quería porque eran mujeres de signo del zodiaco la verdad porque bueno fue un movimiento estratégico inteligente pero a la vez no lo ejecuté del todo bien la verdad en mi cabeza sonaba mejor y entonces ya sí que empecé en Twitch el verano pasado o sea lo había dejado todo este tiempo pero yo empecé hace dos años y el verano pasado fue ya cuando me puse en serio cuando ya hasta ahora no sé empecé ya después de lo TikToker a lo mejor con 70 viewers así pero me era muy incómodo streamear porque yo que sé yo no soy mi personalidad no es como para el tipo de público que tenía de aquella después de lo TikToker entonces fue como que fui purgando un poco mi chat y tal hasta hasta ahora en verdad pero así así es como empecé o sea a base de dejarlo y volver y dejarlo y volver la verdad claro te has buscado la comunidad que querías al final por lo que has ido matando exacto 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 o sea empecé haciendo lo que podía porque yo era un random entonces busqué como el crecimiento más rápido porque yo que sé cuando hacía TikTok pues yo que sé al final cuando no tienes mucha idea de lo que es crear una comunidad y tal te riges un poco más porque los números sean altos entonces a mí era eso era como lo que me funcionaba como ser un average TikToker nunca he dicho nunca he hablado un TikToker ni nada así de aquella solo eran como copiaba un tuit macarrón esco automático ponía mi cara lo escribía encima y a chuparla ¿sabes? y me sacaba un viral y así pero como no me representaba pues luego decidí cómo hacer el cambio y bueno por suerte me salió bien podría no haberme salido bien pero bueno ¿Tienes contento con lo que haces ahora? sí lo que pasa es que ya estoy bastante saturado en realidad o sea soy una persona muy cambiante ¿vale? y soy una persona como que le gusta le gusta mucho hacer cosas nuevas y estar en proyectos creativos todo el rato nuevos entonces me mola y me sigue gustando pero no es como al principio la verdad pero vaya no tengo pensado dejarlo ni nada así por ahora solo que a veces me afecta bastante mentalmente más que nada pero las redes sociales en general ya es que llevo muchos años no es como que yo lleve aquí cinco meses ¿sabes? o sea yo llevo muchos años haciendo cosas entonces ya estoy un poco hasta la polla pero pero al final creo que es mi sitio en realidad creo que es mi sitio entonces es yo creo que es simplemente adaptarte mientras el tiempo avanza igual que tú evoluciones como persona intentar evolucionar lo que haces y ya está que es lo que he hecho hasta ahora entonces lo mismo tengo pensado hacer en el futuro vaya entonces una pregunta que tengo es tú has iniciado más cosas como tenías lo del podcast ese si no lo pongo mal y y has hecho varias cositas y también tocabas un poco la música si no lo pongo mal habías hecho algo entonces ¿le vas a dar a otras cosas? a otros proyectos de forma así más seria y tal o es que yo no hago proyectos de forma seria o sea yo cuando empecé en Twitch empecé porque porque lo que yo consumía no lo hacía nadie ya porque Oslo que ya no estaba Chachi pues lo de Chachi entonces yo sentía como que había un hueco y dije bro plan no sé alguien tendrá que intentarlo lo intenté de cachondeo y salió bien lo del podcast no lo hice como para ganar nada porque o sea ni siquiera lo anuncié en mi canal me creé una cuenta como oculta de Instagram en la que me seguían 300 personas y esas 300 personas se lo dejaba ver y lo sabían pero el resto no sabía nada de eso entonces los microproyectos que hago en internet más como eso más personales o más artísticos quitando los streams los streams es lo único que yo tengo como por trabajo el resto que yo hago es por puro placer y no es para intentar labrarme una carrera de ello yo hacía los podcast para ayudar a la peña porque sentía que le ayudaba a la peña un día subió uno la gente se sintió muy agradecida y dije vale pues hago más pero nunca revelándolo a todo el mundo porque no quería que se expandiese y la música igual la música tengo una cuenta en SoundCloud que he hablado de ella muy pocas veces lo he enseñado en stream algunas veces cuando no había mucha gente pero es lo mismo es un proyecto artístico que yo no tengo peso de dedicarme a la música simplemente me mola meterme mucho en cosas así porque mi cerebro no puede parar va a 1000 RPM y necesito estar haciendo cosas todo el rato entonces lo hago por mí todas esas cosas pero no es como que aspire a ni monetizarlas ni que se me conozca por ello yo soy llena el de los streams y ya está en verdad bueno y más cosas ahora pero eso eso está guay la verdad los tienes como ahí por lo menos no haces música en plan voy a hacer música y la aprovecho y la vendo claro a mí es que me gusta o sea cuando ya pasas 8 horas en internet diarias es como quiero tener algo para mí también ¿sabes? entonces a mí me gusta mucho ser transparente con mi público y todo eso y me flipa y quiero que quiero ser como lo más persona que pueda para ellos pero me gusta tener cosas para mí también como cuando no hacía nada en internet y yo que sé a lo mejor dibujaba y no se lo enseñaba a nadie ¿sabes? y me desahogaba con ello o me desestresaba la música por ejemplo la utilizo simplemente para desahogarme igual podría dibujar pero prefiero canalizarlo en música porque ahora mismo estoy en una época de mi vida en la que me renta más pero no pretendo que a la gente le guste no pretendo promocionarla no lo hago por discreto personal y seguramente a lo mejor mañana me pongo a pintar cuadros y haga exactamente lo mismo ¿sabes? o lo que sea porque si no sé tengo una cabeza como muy creativa y necesito como hacer cosas pero aunque sea para mí lo que he dicho antes yo lo último que he visto que me envoló pila fue lo de The Room o sea eso la verdad estaba guapo porque lo aprovechaste con TikTok y encima era corto guapo sí yo creo que no lo he visto yo no sé de qué va ese es el motivo por el que todas estas líneas negras en mi habitación básicamente ahora estoy con lo de TikTok sí lo que pasa es que tampoco lo tengo como algo súper serio un día lo grabo otro día no no sé lo hago porque al final si intentas vivir de redes sociales tienes que moverte en todas y tienes que estar en TikTok y yo intento hacer dentro de hacer TikToks que ya tengo traumas con eso porque he estado ahí y no quiero volver a caer en ver un número muy alto y repetir un patrón para conseguir más y más visitas porque ya he pasado esa etapa yo simplemente ahora lo hago y confío en que igual que a mí me gusta haciendo lo que me guste le gustará más gente y ya está aunque al principio vaya más lento o lo que sea yo creo que es mejor como largarse una carrera de internet despacito que no a prisas yéndolo fácil porque luego te arrepientes en el futuro más que nada porque yo ya tengo esta experiencia y es normal meterse una hostia y luego verlo desde el futuro es lo bonito ¿sabes? entonces no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque por ello estoy aquí hoy pero pero a día de hoy pues no ejecutaría las cosas de la misma forma porque tengo mucha más experiencia pero sin más y lo de derrumb pues es una cosa que tengo y ahí se llena ole perdón por el detraso ole es de Pato perdón es de Pato Pato la cámara te va te va a mí no me carga la cámara no le carga la cámara vale pues ahora soy un Pato perdón un saludo para Marlen por cierto y se fue y se fue el mundo pasa tío Pato está bien bueno Pato soy my G homie Pato Pato bueno continúo en fin en algún momento en algún momento Pato da la señal de vida si voy a quitar esto ya te lo meto estás despedido bro no está no está ahora estás despedido que lo sepas he comprado los derechos del programa y a Wip de vuelta ojalá a ver en verdad no en verdad no porque sería muy duro pero ojalá este podcast tuviera suficiente valor como para que alguien vea interés en comprarlo literalmente o sea bueno ojalá cuando ganéis pasta podéis ficharme como mínimo pensároslo creo que podría aportar no sé no sé racismo todos tenemos una sección por minuto mínimo pensároslo claro una sección exclusiva de llena que vengas 10 minutos y te vayas de una lo contratamos la siguiente temporada entonces una pregunta rápida lo de el room de room la room la habitación que es exactamente que es de room es una muy buena pregunta o sea de room es simplemente mi habitación como el nombre dice entonces yo grabo todos los tiktoks en mi habitación pero no es nada o sea al final no hay ningún tipo de diferencia entre the room y mis streams yo cojo por la mañana me levanto y digo vale tengo que grabar algo sobre qué lo grabo lo pienso tres minutos y la primera gilipollez que se me pase por la cabeza hago un video hablando de ello en tiktok de dos minutos lo cual es de ser imbécil porque hacer un video en tiktok de dos minutos es como decir bueno voy a ponerme un revólver en la boca pero bueno así actúo yo la verdad me gusta ir contra corriente entonces eso es no sé he hecho un derrum sobre sobre cómo matar a un águila o sea quiero decir no es nada en concreto y a la vez es de lo que me apetezca hablar ese día simplemente con mi toque pero ya está resumo como vais resumen o algo ya hemos terminado ya hemos terminado vamos a hablar ya ah sí ya vale nada estamos hablando un poco de cosas de llena de proyectos cosas que hace cosas que está bueno que ha hecho y tal no te has perdido mucho vale 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 yo quería quería sacar un tema que me parecía importante y que ya se ha ido un poco y que es que innegablemente la existencia de llena como streamer y tanto la existencia de este podcast en internet se deben a a un ente del caos llamado germán llamado oslock un poco y muy jodido eso y entonces bueno creo corrigiendo un poco mi existencia no creo que se deba a orslock pero mi popularidad es cierto que sí pero porque más que nada porque simplemente creo que ya 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 chavales por eso no di entrevistas por eso he echado las putas entrevistas una vez pero fui a movistar y decidieron poner eso en el titular y dije bueno pues tendría que no dar entrevistas nunca más exactamente muy bien captada esa referencia la verdad eso nunca salió con el boca es increíble bro o sea eso es real o sea no es una eso es una entrevista en la web de movistar.es bro eso no es el objetivo chicos eso no es el objetivo por culpa de esta entrevista es por la que no doy no doy más o sea deje de darlas durante un año literalmente ha pasado un año justo por eso he dicho vale ha pasado un año lo nuestro no es entrevista lo nuestro es encima los hijos de puta me dicen te vamos a mandar un regalo por navidad y yo joder menos mal por lo menos y me llega lo tengo ahí colgado un calendario con el cumpleaños de todos los streamers de España pero el mío no te lo juro increíble tío increíble increíble ¿querejamos nosotros un calendario y te apuntamos el cumpleaños? oye que guau a ver espérate que no vale si le doy muchas vueltas a las cosas en plan frenadme porque yo no me di cuenta me mandaron este calendario me mandaron si cumple el chino me mandaron este calendario que pone en plan calendario de yo el cumpleaños el cumpleaños el cumpleaños de movistar ¿quieres que hagamos un calendario y pongamos tu cumpleaños? sí por favor pero pedimos una foto también en taja o algo así vale pero necesitamos fecha de tu cumpleaños no mes de tu cumpleaños el 17 de noviembre vale ¿hacemos eso esta temporada? sorteamos un calendario con toda la gente que ha venido estaría duro en verdad apuntado eres escorpio eres escorpio soy escorpio así es así decían los límites de tiktok ahora entiendo ahora entiendo lo horóscopo claro ahora entiendo lo horóscopo siendo Aries como iba a hacerme viral en tiktok pero siendo Aries es obvio o sea yo soy escorpio también y Wic también es escorpio pues puedes leer el mensaje de Pepo de Peporro es muy importante le digo un cigarro a Little Town es real eso le digo un cigarro no me acuerdo por qué pero seguro yo nunca pido cigarros me parece una falta de respeto a ver espérate a lo mejor una puesta bueno seguid yo lo evoca sí entonces que me he ido del tema he sacado a un vlog porque yo conocí de la asistencia de Hiena hace exactamente un año pero estaba en un stream de Hulis y Hiena estaba por el chat regalando suscripciones y la gente lo llamaba la copia de Oslox a Yulis a Yulis la llamaban la Oslox mujer entonces quiero abrir una pequeña rama para hablar sobre el concepto de copias de Oslox me parece muy buena rama la verdad posteriormente copias de Hiena que creo que has hablado de eso últimamente o eso me ha dicho Wip y entonces copias de Oslox ¿qué opinas sobre que mucha gente te haya asociado o te asocia ya no sé cómo está la cosa pero con el ser una copia de Oslox y por qué crees que es el caso en primer lugar diré que lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente y seguramente yo si me viese desde fuera incluso pensaría lo mismo me parece normal ¿por qué? porque lo que él hacía era una cosa demasiado de nicho demasiado específica no sé o sea y como se fue toda esa gente no ha seguido consumiendo internet y menos Twitch seguramente y no han vivido como simplemente la evolución de la plataforma o sea no a mí me tocó ser el tipo que en teoría copiaba a Oslox básicamente porque que era como la persona como más conocida de esta movie pero en realidad hay así de personas que hacen cosas parecidas a mí ¿sabes? ahora entonces simplemente creo que a mí me ha tocado como parar las balas pero me parece normal si te sigo honesto y a lo mejor si yo lo viese desde fuera pensaría exactamente lo mismo aparte yo que sé la estética no sé qué no sé cuánto y coño yo he visto muchos de Germán también me cae muy bien somos colegas de hecho o sea quiero decir entiendo tenemos un humor negro por eso nos llevamos bien también supongo ¿sabes? entonces me parece completamente comprensible honestamente nunca me lo he tomado como hate al contrario me lo he tomado como algo bueno porque es un tío al que respeto y en parte es por lo que por lo que me metí aquí también ¿sabes? pero en ningún momento es como que yo haya buscado copiar a Oslox más que nada porque tú no puedes copiar a nadie o sea tú no puedes intentar hombre al 100% es imposible voy a intentar copiar a Oslox y estar un año copiando a Oslox o sea puedes hacerlo un día ¿sabes? pero eso no es una cosa que puedas hacerlo de forma natural o sea en stream tienes que ser como eres y punto a no ser que ya hagas cosas como mucho más específicas y puedas hacer un papel tal 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 pero como a moldar una personalidad es imposible a moldar una personalidad durante un año es hablando de las diarias es muy complicado es normal oye por cierto gracias a Q por la raid de 8 personas muchas gracias bro vale y hablando de eso hablando de que no se puede copiar a Oslox un año no me parece a ir en TikTok un pibe que usa una pantalla verde con el fondo del stream de Oslox y hace lo mismo que él o sea me lleva saliendo un partido un mes o sea me está dando un ataque epiléptico es que lo que voy a decir una cosa voy a decir con lo de las lo de las copias es lo que decías tú y en la de que no puedes copiar a alguien y aunque lo consiguieras copiar a un streamer durante un año no va a ser lo mismo tipo la gente te va a ver y va a decir bro es que esclavo y va a decir también he de decir una cosa eso solo pasa con Germán no pasa con ningún otro porque el resto a ti nunca te van a decir te copias de Ibai o te copias de Karchez porque tu contenido es como mucho más amplio o sea su persona es como mucho más mainstream es mucho más difícil encontrar como paralelismo ¿sabes? con otra persona ¿me explico? o sea un cabal es mucho más normal es como mucho menos nicho entonces cuanto más profundizas en una cosa más concreta es como tengas ciertos parecidos es mucho más normal que se te eche te tienes un cara entonces o sea yo tengo una teoría en plan hay una teoría como que creo que Oslo es como un concepto de esto de Edge y se ha globalizado de que está un poco así no sé el concepto de Oslo en plan se relaciona más el concepto entonces yo creo que es lo que intenta la gente copiar de cierta forma no copiar pero para inspirarse porque no puedes como has dicho tú no puedes copiar a una persona tal cual en plan sigues como un poco su rollo pero yo creo que es porque Oslo como que consiguió hacer lo que nadie hasta el momento igual había conseguido en el momento de englobar a un nicho de gente sí como tú has dicho concreto que tenía un rollo de humor que tenía un rollo en general que nadie había sido capaz de cuadrar y después de Oslo y después de Oslo nadie ha conseguido cuadrarlo de una forma tan masificada totalmente entonces cualquier persona que lo intente pues va a decir es que también hay que saber diferenciar una cosa yo llevo muchos años consumiendo internet entonces yo soy la mezcla de todo lo que he visto en realidad o sea seré un poco de Willyrex un poco de Oslo un poco de no sé cuánto ahora me flipa Shokas por ejemplo un día diré ¿qué pasa gordito? ¿por qué bro? porque lo consumo y no hay nada de malo o sea no hay nada de malo cuando cogen inspiraciones de otras personas y es imposible crear un producto es imposible crear un producto hoy en día sin referencias a lo que consumes eso es el primer punto segundo punto segundo punto con lo de Germán los niños de 15 años que lo veían cuando tenían 13 no entienden que antes de la existencia de Germán ya existía gente así o sea yo ya era así antes de conocerlo ¿sabes? quiero decir yo ya era un puto emo quiero decir yo de chaval era mucho más emo que ahora o sea la gente que vestía de negro existía antes de Oslo ¿qué pasa? que hay mucha gente que se ha transformado a ese estereotipo porque consumía a Oslo y asocian que eso lo ha creado él cuando no es para nada así ¿sabes? o sea no es para nada así en plan toda la rama esta creo gótico en plan lo que ahora son Engies antes a lo mejor podrían ser góticos o no sé cómo es que o sea que pasa que pasa lo mismo que con la música precisamente con Oslo que no ha pasado tanto pero a mí me hace mucha gracia por ejemplo el tema de Oslo que es un aver Oslo creo que como artista creo que como artista aún no está suficientemente como no tiene un estilo tan suyo como para que haya un Tay-Bit en sí Oslo tú puedes sacar un Tay-Bit de una canción específica y puedes decir vale pues es el mismo rollo pero es como que asociar a que alguien se copia de Oslo a nivel musical es como muy a ver a ver en todo caso Oslo se ha metido en un estilo que ya estaba desde hacía años y Oslo le ha dado igual cierta popularidad pero es un poco lo mismo o sea la peña habla mucho sin saber nada de esto o sea yo he hablado de esto mil veces con él que la gente se ve pensar que por ejemplo él todo lo que hace lo inventó él no pero o sea Oslo tiene sus fuentes de inspiración y son súper claras como todo el mundo como todo el mundo y no hay nada malo no hay nada malo en ello no puedes inventar nada hoy en día no puedes inventar nada o sea es complicado el problema como siempre son los fandoms los fandoms son los que te atacan por esas cosas una persona normal nunca te va a soltar un comentario en TikTok diciendo te pareces algo te comparan con porque es gente de 15 años que son stunners y ya está tío y tampoco pasa nada o sea yo asumo como que existe esa gente yo le pido a mi gente que no haga lo mismo si algún día pasa conmigo y ya está pero porque comparar gente que crea cosas es la mayor gilipollez que puedes hacer o sea intentar tumbar a alguien que lo único que está haciendo es algo caritativamente o sea yo podría decir vale pues no hago más stream pues yo que sé y ya está no pasa nada y jodería a mucha gente lo hago porque quiero y no sé yo es que tengo como como mucho sentimiento por la gente que tiene proyectos artísticos o crea cosas o sea jamás me metería con el proyecto de nadie porque para mí ya es simplemente tener los huevos es decir vale voy a hacer algo creativo voy a seguirme de la línea sea stream sea música sea pintar sea dibujar sea hacer maquetas de barcos lo que sea me la suda para mí ya tiene el respeto esa persona de starting ya es como gente que sé que es a Ferri y mami entonces al final los que te van a insultar por eso es gente que no tiene ni puta de lo que está hablando de que son niños y en fin como siempre sí pero está perfecto que lo haya también en fin o sea asumo que es el orden natural de las cosas que exista esa gente es normal y ya está no pasa nada por eso muchísimas gracias a David Cacho cinco meses ya y muchísimas gracias a Bruno te lo juro pues lo que decías de las copias lo último que se quería decir es que es curioso como liderante hace tropecientos años la copia se valoraba como algo positivo tipo el hecho de que tú fueras capaz de inspirarte de algo y hacer lo propio a tu manera y que en los últimos años o siglos ha sido literalmente hiper mal visto de no sé qué de no sé cuántos cuando es todo lo contrario tipo el hecho de la capacidad de poder coger algo y hacerlo tuyo a tu manera es mucho más o sea es mucho más trabajo de lo que la gente se piensa literalmente pero es que todo en España es que hay casos como súper obvios de los que la gente tipo quiero decir Jan Biff es el padre de la música underground en España y es obvio y todo el mundo tiene inspiración de Jan Biff por ejemplo y no pasa nada es obvio se asume y te callas Juhalag Juhalag es una clara inspiración de Muska lo sabe todo el mundo pero nadie te va a echar en cara eso pero van a decir gracias Muska se fue joder por fin alguien hace algo parecido lo intenta pero esa es la actitud positiva que hay que tener frente a eso en mi opinión si ahora alguien intentase hacer lo que hago yo no me parecería para nada mal en fin diría me parece perfecto pero dale para adelante ojalá tener un duolane con el que poder hacer cosas que tenga como que haga un contenido similar al mío o sea no lo veo para nada de forma mala sabes me refiero de lo contrario o sea a nosotros puede ser que nos pasara o sea a mí por ejemplo me pasó rollo yo empecé también a hacer streams cuando los vlogs dejo de hacer stream que la verdad es una época muy extraña pero era como eso o sea yo mi comunidad era relacionada con Trau no sé si sabéis quién es yo tengo una conciencia de Trau perdón tengo demencia pues eso que al final mucha parte de la comunidad mía me conoce por Trau porque me conocía que yo era antiactivo en su server que allí conoce mucha gente en su servidor de hecho los conocemos todos por su servidor que es lo mejor y pues todavía aún así me reconocen por decir ah claro tú eras el del server de Trau hostia tampoco precisamente a Trau le dirán tú eras el que era de la comunidad de Orlo y todo es una escala en la que sumas claro es lo que pienso y a Orlo cuando no era tan conocido le dirían tú eres el colega de Rubius y así y todo es así todo es una escala en la que sube algún día algún día será si sale todo bien algún día será ah claro tú eres el pibe del discord de little town ese chaval va a ser Davica que está en el chat yo confío en fin bueno y nuestro podcast que en verdad nosotros literalmente empezamos porque nos metimos en el servidor de Trau de discord y nos conocimos ahí es el meme o sea el Oscar sí que vino más más luego y Oscar sí que vino pero también vino un poco por lo mismo en verdad más o menos más o menos vino vino fuimos el meme de chavalitos hacemos un podcast y al final no sé cómo coño llevamos ya casi dos años dos años lleváis pues puede ser casi en verano en verano ya será muchos parones pero activos o sea activos bien 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 llevamos un año un poquito menos de un año o sea temporada buena porque la primera cuando éramos cuncas fue un caos fue un caos eso es que tenemos dos lores antes no éramos cascos leche antes éramos otro podcast que era mucho más anárquico fatal montado no tenía sentido si no si este es horrible a nivel audiovisual el otro ya bueno no pasa nada para mí tiene para mí tiene su toque de swag hacer cosas en tipo aquí en twitch o donde sea que sean como súper caótica en verdad yo le en plan tengo como amor hacia eso en verdad el día que era en fin no pues si está bastante guapo porque luego te acuerdas y dices que coño antes hacemos esto claro está perfecto lo bonito para mí lo bonito de hacer cosas en internet y tal es como ver tu evolución después y ver si ha sido mejor y ya está o es que mejor es una cosa muy relativa simplemente apreciar los cambios y ver lo que has aprendido para mí es lo más bonito a mí me mola mucho eso o sea yo una cosa que me he propuesto en la cuenta de instagram que me hice de little town porque esa no era mi principal yo tenía otra cuenta como de la típica contuna hombre y dos apellidos pero dije no voy a cambiar esta a little town porque me sigue un montón de gente que me la pela ¿sabes? que me siga me creé la otra desde cero y pues ahí estoy y lo que me he propuesto es todo lo que suba en post no lo voy a borrar pero yo aunque pasen tres años mola mola porque hay veces que me da por bajar y empezar a ver las cosas desde el principio y eso me mola un montón mola, mola me parece de puta madre honestamente no he borrado ningún post todavía ni creo que lo borre o sea paso lo que pase ya tengo algún post que es como dices a lo mejor debería borrarlo pero bueno siempre lo puedes archivar si no y ahí se quiera no, no pero no quiero o sea voy a ir full así que yena has terminado a little town perdón he terminado tú yena por tu paso en internet has borrado en algún momento algún pasado oscuro de lo típico con 12 años hacer gameplays del Black Ops como nuestro querido Dennis Darko déjame pensar bueno a ver borré toda mi cuenta de tiktok por ejemplo eso ya es una o sea yo tenía una cuenta de 130k y dije me la suda en plan no me representa a día de hoy y la borré en plan sin más la cuenta de tiktok y luego corres en youtube o algo así no o sea subí con 7-8 años una vez un tutorial de cómo hacer un bocadillo de nocilla de verdad pero nada más antes de que Rubius existiese o sea yo era youtuber antes de que Rubius lo prometo que subí un vídeo de cómo hacer un bocadillo de nocilla porque de aquella había una página antes de youtube que se llamaba elrellano.com que dudo que lo conozcáis pero era como una página de memes de aquel entonces que era de vídeos era como un youtube de yo que sé bromas de caídas y la gente lo subía ahí y yo recuerdo que haberlo subido ahí y justo estaba saliendo youtube y también lo subí a youtube y ese fue mi primer vídeo pero pero o sea a ver una pregunta en qué contexto hoy en día tenemos el chip como muy asumido pero para esa época el chip como concepto no existía en qué momento subes eso no lo sé o sea es que no lo sé supongo que lo que soy ahora ya lo llevaba en la genética hace años ya está eso me doy cuenta tipo vídeos de hace como 12 años mirarlos y decir esto es shitpost qué cojones es muy true eso y encima hace 12 años tienen la calidad de shitpost en mi cabeza con 6 años seguramente no dije bro soy el estoy haciendo el humor que vienen 10 años soy no sé el precursor del shitpost no en verdad era un niño imbécil que lo único que sabía era hacer un bocata de nocilla y dijo vale qué puedo hacer en internet bueno si hacer un bocata de nocilla voy a enseñar a la gente y ya está eso es todo el lore todos estos son copias de hiena es verdad todos estos se copian de hiena lo que está compartiendo lo que está compartiendo Oscar no sé si te has metido en el discord ah espera estoy compartiendo cuando ¿cómo haces eso? imagina ese lo acabé borrando no sé cuándo no tengo conciencia de cuándo lo borré pero sí me acuerdo perfectamente de cómo era el vídeo todos esos son mis copias yo podría ser ese pero hace 4 años un poco así la verdad encima el cabrón lo tiene visto que es lo peor es un muy buen bocadillo el de paco roncero no lo he probado pero como tengo que hay yo perfecto hostia no salía salía el pavo que se hacía en el campo maravilla yo tuve en mi época de pequeño que subía vídeos de youtube copiando a holos y germán solo que con mi banastro así que éramos dos pero literalmente era lo mismo pero tenía yo que sé que tenía 13 años 12 años pero era dios es que lo vi un día eso ya no sé dónde está ni quiero verlo pero madre mía yo con car de bebé bueno yo la que tengo mucho que agradecer era mi pobreza y el hecho de que fuera suficiente como para no subir ninguna mierda no hay nada así si buscas con mi nombre no hay nada así raro pero del mío en realidad tampoco he hecho eso y nada más siempre he tenido la espinita de niños siempre decía tal no sé qué pero nunca nunca me atreví en verdad bueno y también es que yo lo dicen al vivo en un pueblo en Galicia de 2000 habitantes hasta hace literalmente en cuarentena cuando fue la cuarentena aquí aún no había fibra para que os hagáis una idea aunque yo hubiese querido streamear ahí no podría tenía 7 megas de hecho en casa de mis padres que viven a 4 calles mías sigue sin haberla no se puede poner imaginaos estoy viviendo aquí solo por el hecho de que aquí hay internet imaginaos entonces yo querido no podía hostia que puto claro porque tú vives en donde en Galicia ¿no? vivo en un pueblo cerca de Coluña yo no sé por qué pero en mi cabeza era que vivías en Madrid y he tenido esta conversación 20 veces con los del cast y bien te he dicho ¿no era de Madrid? he pasado gran parte de mi último año en Madrid pero no no he vivido nunca en Madrid ¿cómo? ¿sabes? hablar gallego puedo hablar galego que quieras podemos hablar todo stream en galego si quieres está increíble nosotros nos metemos a hablar en catalán valenciano y tal y el líder el líder se puede hablar mal o puedo hablar hasta luego no soy un experto en hablar gallego la verdad es que aquí no se habla nada gallego en plan donde yo vivo entonces solo lo daba en clase y lo sé por eso y porque mis abuelos pues hablan gallego pero no estoy nada acostumbrado tengo que renderizar primero lo que voy a decir y luego procesarlo no pero sí que es verdad que el acento en plan impuesto no está poco muy marcado ¿de qué año del 99? del 99 ¿de qué año? tengo 23 tacos pero en plan parezco un crío pero al vivir dos milenios bro una de las cosas que más me rayan en esta vida es el puto paso del tiempo os lo prometo soy muy rayado con eso y odio como decir joder ha pasado un año ya desde X cosas ¿sabes? entonces mal mal cada año peor honestamente y el día que nos quede calvo una vez más revólver la púa magnum 5.45 boca a apretar el gatillo una ruleta rusa cada año sí, sí, sí al principio de año Roman Boy nos dice que te preguntemos sobre el cubo 3x3 que es speedrunner o algo bueno sé hacerlo pero no sé speedrunner si ahora mismo me dijiste si es hacerlo ah pero que es un 2x2 es un 2x2 es un 2x2 tengo más tengo otro aquí bueno no puedo cogerlo tengo otro grande también más grande pero muchas veces lo tengo pero no lo hago simplemente es como soy medio hiperativo pero soy muy inquieto entonces tengo que estar como todo el rato haciendo algo de hecho lo hago sobre todo para no fumar tanto en stream porque me jode estar viéndome quieto entonces como necesito estar haciendo cosas con las manos todo el rato todo el rato entonces me compré el cubo para este y muchas veces estoy así y parece que no estoy con el cubo ni nada pero estoy haciendo no lo estoy haciendo solo lo estoy moviendo si me pongo a hacer un stream no lo lo he hecho necesito mucha concentración para eso la verdad aunque es un 2x2 claro es normal hay gente que coge cosas ¿cómo, cómo? que 2x2 es 4 sí, es verdad es cierto de hecho sí Dios el pic del autismo ahora mismo la verdad que tener un cubo de ruby ya es el primer pic del autismo sí pregunta por aquí pregunta por la obsesión de Hello Kitty emoji de risa emoji de risa emoji de risa y emoji de risa sin más en plan lo he adquirido como estética simplemente pero me suda toda la polla y lo digo teniendo literalmente tatuado aquí a Hello Kitty pero me suda toda la polla Dios lo tengo tatuado tengo tatuado tú tienes tatuadas cosas mil veces peor yo sí yo tengo cosas muy random tatuadas realmente la verdad tengo enseña en tatuajes pelea de tatuajes yo tampoco tengo tanto bro ¿cuál sería como tu ehm ¿cómo se llama bro? un teatro de ojos azules de Yu-Gi-Oh! en plan ¿cuál es tu carta top de tatuaje cringe? un XD en el tobillo bro a ver espérate es que podemos estar así tengo tatuado aquí literalmente cute waifu en plan por la puta cara toma lecho que me lo dice a mí mismo eh tengo yo que sé bro tengo un Dito tengo un Fantasma del Mario Bros tengo un Haunter algún día me apunta de las extremidades y ya está no hay problema ¿sabes hacer tatuajes? o sea yo con toda la gente que hablo en internet a hacer tatuajes me hago un tatuaje con él o sea y si viene al Poca mejor me los he hecho a mí mismo algunos pero si te digo si hacer tatuajes te estaría mintiendo la verdad no tengo ni idea de tatuajes me haces otro kit en el pecho y ya está sí el pecho ya lo tengo demasiado cubierto pero sí y tengo un Dragon de ojos azules también ahora que lo pienso ni me acuerdo muchas veces no me acuerdo ni de lo que tengo eh si te soy sincero aquí estamos hablando de tatuajes voy a enlazar con que antes en YouTube me ha salido un short de un clip de Liena hablando de los estudios de el momento en el que sales del instituto y tienes que decir que estudiar entonces yo quería preguntar que que no sé si lo decía al final del short porque no me lo terminé pero ¿tú estudiaste algo después del instituto? estudié ADESI Administración de Empresas estudié ¿por qué? no lo sé había que estudiar algo supongo y dije vale escogeré una cosa random porque tengo 19 años y yo que coño sé que quiero hacer el resto de mi vida así que escogí una cosa random y lo acabé y a chuparla en plan y me dediqué a hacer streams honestamente ¿la has acabado? importante no una carrera era un grado pero sí ah vale no me pega nada la verdad o sea imaginaos este es rodeado de gente que estudia Administración de Empresas en plan era una puta cosa la verdad yo me voy a callar porque porque literalmente yo estoy estudiando educación infantil bueno te pega en verdad en plan no sé te pega yo en parte le pega un poco en parte yo también estudio tengo que aguantar a muchos niños en el chat muchas veces yo creo que podrían darme la carrera la verdad es lo mismo de hecho tú conoces a este peluche porque hiciste un setup un concurso setup y te lo mandé con un cigarro en la boca ya no me doy cuenta pero puede ser puede ser no me acuerdo es que buscando lo del cigarro que han dicho antes he visto la foto digo hostia puta hostia puede ser puede ser en fin literalmente ya estoy bien si es que cuidé hice las prácticas las he hecho con uno del chat con un viewer nuestro las prácticas llevamos un estudio lleno de drogas llenos de es muy buena idea hablar de eso si es verdad no pasa nada ¿sabéis de qué está alguien a hablar ahora? ¿sabéis de qué? ¿sabéis de qué? ¿sabéis de qué? ¿sabéis qué hora es? ¿sabéis qué hora es? es la hora es la hora chan 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 va lleno dime ¿por qué? bro ya lo sabes si no lo sabes tú o sea mejor que tú nadie lo va a saber pasamos a la noticia de la semana chicos mejor respuesta hasta ahora pregunta muy seria llena ¿sabías la existencia de esa sección? no la mejor no irónicamente la mejor respuesta que ha dado hay dos tipos de personas las que saben captar las capas irónicas y las que no pues literalmente ha captado el show lo entendí perfectamente pero procesé una buena respuesta y dije ¿me intentas poner en compromiso? vale lo hago de vuelta la gente se pregunta ¿por qué? ¿de qué? está guapo está guapo me ha gustado vale yo creo que tú pondré otra vez la intro vale noticia de la semana noticia de la semana qué noticia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? estoy muy orgulloso de esa intro noticia con leche vamos a hablar de noticia no de la semana sino desde el año pasado feliz año ¿qué no le hemos dicho? feliz año verdad feliz año feliz año ya ya lo digo de la semana llena expandeos vamos a empezar hay muchas cosas Messi trofeo ganó no sé qué ganó pero ganó luego Foyaka va a México finalmente ya no se llama Foyaka porque se llama respeta camiones 24 seguimos vamos a pasar a los fallecimientos del año Vivian Westwood falleció peleó pero dejó de pelear Benito 16 Rafa Inmunda está muertísimo luego tristemente la hija de Elvis Presley murió esta semana luego seguimos Shakira y Piqué creo que lo han dejado no estoy muy seguro Shakira también ha sacado una canción no sé muy bien de qué habla luego ¿qué ha pasado? Elon Musk ha ganado el récord de la mayor fortuna perdida en tiempo récord luego me siento completamente vacío y esta es la tostadora de Yena y esas son las noticias de la semana chicos espero que os haya gustado es increíble ha sido del tirón cabrón maravilloso yo quiero hablar un momento de la tostadora porque lo último que hacer de la tostadora es que le vas a sortear si la tienes ahí si la tengo aún no la he enviado porque como os expliqué antes de entrar al directo soy la persona más deficiente mental que existe y me olvido de las cosas y no contesto al whatsapp y no hago lo que tengo que hacer es de India que se acaba justo en el chat le tocó a ella un sorteo hace dos meses y aún no la he mandado algún día la mandaré pero sin prisa vivo sin prisa es mi problema siempre que vaya ella a recogerla que sea parte del premio es una opción es una opción no de hecho hice un stream entero despidiéndome de la tostadora le di un beso le dije gracias por los buenos recuerdos me metí en el enchufe de la nariz esas cosas que se suelen hacer cuando te despides de tu tostadora vaya ¿encediste un último cigarrillo con la tostadora? lo hice lo hice lo hice lo hice ¿cómo te sientes después de que bastantes personas hayan encendido su primer cigarro con su tostadora? bueno yo he de decir que encendió uno el desvirganator de cigarros supongo me parece bien compartir mis trucos con la sociedad la verdad yo me acuerdo te conocí por eso es muy triste pero te conocí por eso la gran mayoría de gente de hecho es el sorteo a cigfredo vas a soltar a cigfredo bueno ¿quién es cigfredo? para la gente que no lo sepa cigfredo es es que lo tengo ahí atrás cigfredo es bueno mi druida ah vale yo me acuerdo la herida ah está dando ah what the fuck pito pito puedes no puedes no puedes no puedes no puedes cigfredo tío hostia está guapo es bien entregando al tío que siga la entrevista cigfredo díxeme díxeme sí fredo no sé honestamente como todas mis ideas un día dije hostia si me compro una marioneta una fantástica idea la compré subí tres tiktoks de glosito y nunca más la volví a utilizar la verdad pero a la gente le tiene mucho cariño a la gente le tiene mucho cariño pero solo lo saco de vez en cuando de hecho yo estoy sonando como si fuera tu mayor putísimo fan pero no es mi culpa que no pares de salirme en Paraty ¿sabes? sí el cifreo también me ha salido en Paraty o sea yo no sé qué haces que te has metido en Paraty cabrón no pares de salirme sabes eso es una arma de doble filo porque siempre le salgo a la misma gente en Paraty o sea quiero decir yo subo algo y sé que a mi nicho le va a salir pero me cuesta mucho como expandirme a gente más normal ¿no explico? sin falta del respeto yo tampoco soy normal o sea que bueno sabes como a gente no de mi nicho digamos por llamarle de alguna forma pero sí ha sido bastante más viral más viral que Derrume por ejemplo la verdad simplemente bailando glosito dije que los números no te corrompan y no vas a ser un Muppet y deje de hacerlo también TikTok igual como plataforma yo porque sinceramente no uso TikTok tipo me da mucha pereza me dio pereza al principio no he empezado a usarla tengo una aplicación y alguna vez yo no sé igual alguna vez me pasa con TikTok con lo que sea pero no lo uso no me va a dar mal y lo que sí que me pasa con TikTok es que me da la sensación de que tipo ha sido como la plataforma en el último año últimos dos años para promocionar ese saco pero yo creo que se va a acabar más rápido de lo que parece tipo Instagram ha tardado por ejemplo ha ido metiendo como parches y otras mierdas copiándose otras redes sociales para ir alargando como la vida de la red social en cuanto que un creador pueda exponer su producto y venderlo y TikTok lo está quemando muy rápido o sea yo creo que en menos de dos años TikTok ya no será la red social tipo como de esto porque ya no te podrás ya no podrás como promocionarte de forma tan sencilla eso ya a día de hoy no es lo mismo que hace un par de años hace un par de años era una barbaridad es lo que yo os digo o sea yo literalmente cogí una frase macrosco automático ponía en mi cara y se hacía viral ahora eso no pasa pero por el mero hecho de que ahora hay mucha más competencia o sea ahora mismo todo el mundo hace TikTok yo creo que aún así yo creo que es la red social del futuro honestamente yo creo que ha planteado igual lo que puede ser pero como no cambian algo no se llueve no me da mucha mucha confianza de hecho TikTok tiene una ventaja y es que no solo hace que uses su aplicación como tal sino que destruye a todas las otras porque te machaca el cerebro con la atención con necesitar ver estímulos y estímulos entonces hace la doble función mata toda su competencia y encima es como todo el mundo quiere usar su plataforma ¿sabes? yo creo que es la red social del futuro por eso por eso hago TikTok no por otra cosa yo no los hago por gusto en parte o sea los hago porque creo que como creador de contenido es necesario o sea al final ¿por qué Shokas tiene una cuenta de TikTok? no le importa una mierda pero es lo que toca o sea hay que adaptarse by the way perdón por extenderme by the way a lo mejor mueren tres años y sale una nueva porque así es la vida es que a mí es lo que me da pinta por ejemplo Twitch que estamos ahora no creo que le quede más de tres años por ejemplo seguramente saldrá otra y así es la vida y lo que hay que estar es en el momento para meterse al principio y no entrar tarde yo no estoy no estoy 100% seguro creo que estamos entrando en una fase de que igual no muere TikTok al 100% igual que Twitch no creo que muera al 100% pero no es por nada pero ya hace tiempo que tengo metido los ojos en que YouTube mejore el tema de los streams y de momento no lo ha hecho al menos yo no creo que lo haya hecho pero si lo hacen mínimamente bien pueden redirigirlos no hace falta que salga otra plataforma de streams simplemente que las que ya hay van a ir compitiendo entre ellas para ver quién vuelve y simplemente va a ser un ciclo de que de repente una recuperará de repente la otra y ya está cuando me refiero a la muerte de Twitch no me refiero tanto a la muerte de la plataforma sino de lo que nosotros tenemos entendido ahora mismo por lo que es hacer un stream o sea yo creo que simplemente va a acabar siendo un formato televisivo y va a ser la nueva televisión y los chavales que quieran hacer sus movidas siendo un chaval normal habrá otro sitio yo creo no veo a Twitch es que es demasiado difícil crecer ya a día de hoy como para cuando la competencia sean programas de Ibai ¿sabes? me parece demasiado complicado y la gente irá a otro sitio y ya está yo creo vaya pero no lo sé quién soy yo chica al final esto pasamos di pato la tele se morirá antes que Twitch y Youtube y todas estas cosas yo creo eso yo creo que está clarísimo eso ya o sea mira mis padres siguen viendo bastante la tele muchas veces y alguna vez que yo que sé que me he quedado viendo con ellos alguna peli o lo que hagan que me da mucha pena porque meten a veces 500 anuncios y me fijo en los anuncios por ejemplo un poco y como que digo vaya puta mierda de anuncio y lo paro a pensar y digo es que este anuncio en internet no lo haría tipo yo en Youtube o en Youtube porque tengo ahí full adblock pero en Twitch no me lo veo fíjate no me llega a usar un anuncio así no lo metería ni de coña ninguna empresa y es como que ves la misma empresa metiendo un tipo de anuncio en la tele y otro en Twitch es que literalmente es que ya tienen asumido que la tele ya no es el sitio principal donde anunciarse desde hace años claro es como el sitio secundario es que si pillas a una generación o a un tipo de gente que aún ve la tele bien y si no pues ya tengo internet el tema es que es la televisión sabes porque cuando dices va a morir la televisión yo creo que va a morir en el sentido de ese cubo metálico que emite antena 3 pero yo creo que Ibai ahora mismo por ejemplo está haciendo televisión que me parece perfecto ojo yo no lo haría pero me parece perfecto entonces al final yo hablo como concepto televisivo yo creo que Twitch va a adaptar el concepto televisivo y la televisión lo que es el cubo que emite Telecinco eso sí que va a fallecer y los chavales como yo o como vosotros pues tendremos que irnos a otro lado porque será imposible competir igual que no puedes coger y competir con un programa de televisión yo creo pero quién sabe ojalá que no ojalá que no yo soy partidario de que los streams sean una ventana a la habitación de un chaval desde siempre o sea que bueno de hecho ya hay canales de Twitch de noticias o sea en rollo en plan 24 horas y es eso Ibai ya cada vez lo sigue haciendo obviamente estar sentado en su habitación pero yo por ejemplo yo en mi cara de Ibai no es esa o sea yo a Ibai no lo conozco como streamer yo lo conozco como el tío que hace lo de eventos pero es que Ibai ya desde el inicio no se planteó el canal de Ibai ya desde el inicio no estaba planteado como solo el canal de Ibai sino Ibai Ibai venía de ser caster de eventos exacto y toda la gente y todos sus proyectos que le interese meter ahí entonces básicamente no es solo Ibai siempre es Ibai y muchas cosas más que hay detrás o que él quiere que estén ahí y ya está así que bueno al final y cuando suele una nueva bizarra literalmente de hecho has visto que esta miniatura no la ha hecho ya es muy loco la ha jodido el follacamiones con la alternativa camiones yo cuando son el 29 de enero que lo he mirado ahora nos vemos dos semanas es domingo ya no se está haciendo competencia para robar los audiencias exacto el punto de grep de verdad el año pasado fue mi directo con más viewers la historia yo no vi el directo de los otros bueno es que no lo voy a hacer pero sí es a las 12 de la mañana creo pero como es en México ¿creéis que este año habrá tanto cringe puro como el momento del diente de yo creo que lo habrán aprendido yo creo que haya un poco es que en eventos en vivo suele dar mucho pie a cringe a momentos cringe ya es que en verdad en verdad nos quejamos mucho pero luego nos estamos literalmente un puto año recordándoselo y riéndonos del hecho de que hubiera una escena cringe es como el di grep llega a un punto tío que ves las cosas que hace y dices es que porque ha hecho esto y lo paras a mentir un poco y dices que al final es para que se hable parece o sea desde hace tiempo parece que el di grep es un genio todas las putas polémicas y todas las cosas que hace que dice para que está haciendo esto y parece que lo haga por no sé sí pero para que se promocione creo que de grep hace un año y medio que no es de grep y tiene como 20 personas detrás diciéndole de grep insulta a tal persona en este momento y tiene como una pedazo de agencia yo creo que siempre ha sido así lo que pasa es que es mucho más inteligente que el 90% de los creadores de esta plataforma y yo no consumo grep ni me gusta su contenido pero es obvio que es mucho más inteligente que todo el resto no más inteligente o sea quiero decir no más inteligente sino que se sabe buscar mejor las castañas ¿sabes? y que es picón bro me recuerda a mí en parte o sea yo también soy un poco así tipo no como por buscar números pero bro me gusta el salseo en verdad me gusta un poco de movimiento grep nunca va a morir por eso en verdad el grep nunca pierde creo que de grep su autoimagen completamente dejó de existir cuando le metieron en la esquina de fortnite ya desde entonces en plan es como un concepto que se va extendiendo es como una pelada que se va extendiendo literal también fue marketing la puta cara de grep se puede calcular la trimestral en directo verdad porque me fumo encima espero que nos importe sé que dije que no lo iba a hacer pero no puedo más fuma encima me fumo encima bro dale dale fuma yo es que he dejado de fumar ahora otra vez yo me voy a por fix que he dejado o sea yo voy por fix lo prometo pero estoy esperando el momento es complicado necesito que mi vida esté completamente en paz para poder dejarlos si no no puedo es como que me da por épocas a lo mejor ahora llevo desde que empezó el año sin fumar ahora me puedo tirar así dos meses y a lo mejor un día digo me apetece fumar otra vez porque porque sí y bueno fumar tres semanas y vuelvo a parar si eres capaz de fumar dejarlo es worth en verdad es yo lo que me doy tranquilo todavía no me he enganchado a nada creo yo en la vida a nada aparte de dormir por si andaluz los cigarros de viena como que sueltan muchísimo humo humo es como que está quemando la habitación es que cuando os digo que soy muy ansioso y muy en plan o sea acabo de dar dos cates y está a la mitad en plan es que él él llega cuando pasa un minuto te lo juro que los destruyo es que soy una persona con mucha ansiedad entonces es como hago y estoy todo el rato moviéndome y hablando y soy como medio hiperativo y luego cierro directo y soy la persona más tranquila del mundo o en la calle soy súper autista tipo no sé por qué me pasa eso en verdad yo que sé a lo mejor la idea no sé ¿cuántos cigarros cuántos cigarros crees que te habrás fumado en toda tu vida? escúchame eso no se puede calcular sería fácil de calcular mira bueno no podré hacer el cálculo sin una calculadora pero pongámosle una media de 15 son más o sea yo creo que fumo más el día pero pongamos una media de 15 multiplicado por llevaré pongámosle dos años fumando pues lo multiplicas por 365 por 2 y debería darte más o menos cuántos cigarros llevo fumados que no quiero ni pensarlo sabes si es lo que te voy a decir eso sería muy duro ya no por la cantidad de cigarros fumados 250 la cantidad de dinero ya ya siempre tiene eso en verdad pero o sea no lo veo tampoco muy así porque yo fumo en tu bar entonces no gasto tanto y además no soy una persona ni que se haga mucho de fiesta ni que se compre muchos lujos entonces digo bueno pues fumo bueno pues todo tiene que tener su puto vicio y ya está y ya otros páginos la play claro el típico de nada si no fumaras tendrías un Ferrari si la tiene como ser pero donde coño es tu Ferrari si te bañaras una vez a la semana ni donde sería rico si no fumaras en mi dinero estaría invertido en otro tipo de gilipolleces pero en nada que me resulte productivo para mi vida o lo que sea o necesario o lo que sea enviado otro peluche ahí y ya está en plan alguna gilipollez más y ya está en ese video el dinero estaría medio de popper en vez de tabaco sabes al borde de los 11.000 cigarros ¿y te apuntas de los cálculos? en vez de 950 cigarros yo me compro cajas de 500 no sé si alguna vez las habéis visto hostia cajas de 500 creo que sí creo que sí mira ¿cuánto cuesta una caja de 500? son 500 luego tú lo rellenas pero yo me compro es como un paquete de una ametralladora pesada mira no lo he visto nunca sí es que la verdad 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 hostia si pero eso es de adicto plan 88 no quedan muchos pero pero es una caja de 500 literalmente vienen vienen hasta aquí ordenados pero están vacíos están vacíos por dentro y luego tú lo vas rellenando claro yo compro botes en vez de liar tengo una máquina porque acabo antes y ya está pero en sí ¿cuánto cuesta el paquete de los 500 cigarros? 3 euros sí no pero digo no el que viene 500 cigarros ¿qué? porque son 500 pero que están vacíos están vacíos están es el tubo es el papel solo entonces el papel lo metes en una máquina le echas tabaco que compras tabaco de liar claro como si fuese de liar son y es un bote por eso por eso es el tanto humo ¿no? yo creí que eran industriales cabrón sale muy a cuenta sale muy a cuenta yo bajo mi experiencia sale a cuenta pero a mí es que se me da bastante mal liar sé liar pero no me lia un cigarro en 15 segundos y me lo entubo en 15 segundos entonces digo bueno me sale más rentable y ya está ¿y lo tienes? todo el día en mi casa pues en mi casa pues los entubo y si salgo compro una cajetilla y ya está lo tienes automatizado también o sea es pura revolución industrial literalmente la revolución es el del fume literalmente hostia puta quiero decir ¿qué le dirías al Daricancho que dice yo no fumo pero me gasto todo en cartas porque con 4 euros cada sobre de mierda 4 euros un sobre de sinceramente le diría que se siga gastando un día en cartas por un centro me parece guay cualquier día le aparecerá la mejor carta del mundo y recuperará de sobras todo lo que he invertido como si no hubiera gastado nada y al menos lo único que tenemos es un tío arrapagado en el pecho ¿sabes? no renta no renta sí que es verdad que es el tema adicción y todo esto que crea el tabaco y la droga en sí es como muy sensible la verdad mejor no empezar directamente yo también no me recomendaría desde luego a nadie empezar honestamente yo de hecho si pudiese lo dejaría en el momento en el que vea mi vida lo suficientemente estable como para dejarlo lo dejaré honestamente no me aporta nada esa es la realidad es verdad yo tengo la opinión de que tampoco a lo mejor lo de no te acerques nunca o sea probar una cosa una cosa es probar sabiendo lo que es y responsablemente ¿sabes? porque lo de no eso es malo yo que sé es malo sí pero yo veo que lo del típico método de que se hace toda la vida de niño no fumes que es malo al final acabas fumando tu hijo porque le ha dicho que no explícale que es fumar lo que hace y que lo pruebe creo que está bien probar cosas a ver o sea los cigarros no te van a aportar pero tipo no te van a aportar nada nuevo no va a cambiar tu vida por fumar con un cigarro pero bueno yo si tuviese un hijo le diría que no fumase también pero me parece bien también como que la gente pruebe cosas y ya está o sea no te vuelvas adicto como yo y ya está empecé siendo fumador de fiesta hasta que un día me sobró media cajetilla y decidí fumar un cigarro después de comer y en ese momento ya me volví adicto es una decadencia después va el fumar por la mañana con un café yo no fumo vale porque soy una figura pública pero imaginemos que yo fumase si yo fumase hoy por ejemplo nada más despertarme lo primero que haría sería coger un cigarro y fumármelo es más habría veces que me desvelo por las noches y en vez de beber agua como un ser humano me echo un cigarro y me vuelvo a dormir a ese nivel he llegado soy un cigarro simplemente es cigarro en plan yo intento yo también soy fumador de estos últimos al menos estos últimos dos años no bueno dos años no un año y medio o algo así llevo fumando diariamente prácticamente y intento más centrarme cuando ya llega un momento en que me fumaba cigarros me enfoqué más en reducir el consumo diario y luego el consumo semanal y ya está y entré un poco en eso porque digo vale sé que no tengo la capacidad para dejármelo porque tengo que estar ligado a algo que me haga levantarme por la mañana yo me doy cuenta yo me doy cuenta de que en realidad muchas veces ni siquiera fumo bueno no fumo porque soy una figura pública pero si fumase no fumaría tanto por mono sino por broma burro voy a echarme un cigarro estoy esperando voy a echarme un cigarro ni siquiera sientes la adicción en ese momento o sea es más simplemente por matar el tiempo muchas veces y si que es verdad que por lo que he notado también mucha gente también empieza o sea ya no por simple presión social porque tus amigos fuman sino porque como al final la gente que fuma es como tiene como una secta en el sentido de nabro tienes algo nabro no sé qué o sea como que al final se forma como una comunidad en la cual por el simple hecho de fumar ya estás ahí dentro o sea yo porque no fumo porque soy una figura pública pero imagino que fumase vale fumase yo que soy bastante reservado y soy bastante tímido y tal la verdad es que me ha hecho hacer bastantes amigos en el sentido de o sea el hecho de decir si estos cojones están dentro de una discoteca bueno vamos afuera a fumar un cigarro en plan me renta que flipas en plan solo por eso es de las cosas que más me cuesta dejarlo ¿sabes? eso es muy duro es como un momento de descanso es una excusa que puedes utilizar una excusa para todo pero es como yo o sea yo no fumo o sea como tampoco salgo mucho de fiesta porque también soy un set de actitud en mi casa pero si salgo de fiesta con amigos que sé que fuman y dicen de echarse un cigarro fuera si renta echarse un cigarro de fiesta lo que yo que me he quitado es fumar en casa claro ojalá llegara el punto de solo fumar de fiesta eso para mi sería lo perfecto porque pasa también que no fumo porque soy una figura pública pero imaginaos que fumar sería lo perfecto claro y lo que has dicho de fumar por aburrimiento que eso me pasa justo siempre me pasa cuando dejo fumar durante mucho tiempo pues ahora llegan las 5 de la tarde y es como me apetece hacer mi tardeo de irme a la cocina ponerme música y echarme un piti con el cilindro claro es como beber agua en plan claro y ahora que hago ahora voy y yo que sé me apetece escuchar música así que que hago no me voy a quedar quieto estético en la cocina yo que sé me como un yogur pero no es lo mismo es como yo que sé el agua no tranquiliza el agua es agua es lo que te voy a decir el sustituir todo eso por agua ya está ya pero no es lo mismo el agua no hace nada es que no es lo mismo porque todo el agua haces así claro pero no es lo mismo porque ya estás cocainómodo perdido cabrón no pero yo yo lo que me gusta es estar con mi cigarro y lo que me gustaba era estar con mi cigarro con la música de fondo y a lo mejor dame una calada a lo mejor me voy a hacer en el mongolo pero tendría la excusa de que estaba fumando por eso estaba allí ahora que hago me tomo un yogur o una gelatina claro ya no vas a la cocina claro en plan hay como rituales en plan cuando joder yo creo que la mejor forma de disfrutar las adicciones es mediante rituales que puedas disfrutar aparte porque si te vas a dañar tú solo en plan si te dañas tú solo en plan no tiene sentido en plan autoresionarte de cierta forma entonces si lo haces con una especie de ritual disfrutas del momento yo que sé cigarro de fiesta disfrutas el momento de yo que sé plan quedada y yo que sé en plan como mejor se disfruta la adicción en teoría es como con compañía yo creo y ya está literalmente drogense pero drogense en grupo de cuatro en cooperativo drogándose en cooperativo es como el hecho que yo no fumo peta porque soy una persona pública también pero hay una ley que está establecida que Pato Porro la sabe que solo puedo fumar yo me prometí y lo he cumplido a rajatabla de que si voy a fumar porros sea solo con Pato Porro y lo llevo cumpliendo desde el año pasado está perfecto está perfecto y Pato lo sabe y Pato tiene constancia y todo el mundo tiene constancia constancia con Pato Porro ya está es malo pero con Pato Porro es una aventura pero recomendable quiero decirte una cosa Kai Logro nada en tu contra pero dice si bebes mucha agua es malo el pibe que se mete 40 en el yetis cada día o sea a ver la cantidad de aguacabas de beber para que el hidrante sea mala es una barbaridad literalmente o sea hacemos mil veces más malas al día que beber agua yo no sé vosotros pero yo llegué hace una semana a mi casa con un monster y llevan mis padres dándome un por culo con el monster o sea parece que tengo 15 años te lo juro o sea me siento como que tengo 15 años o sea ahora estoy en la cocina o sea me da por cenar están mis padres allí y llega mi padre el otro día me salió un documental sobre las monsters que producen es mucho peor que el tabaco mucho peor que las drogas yo tipo vale gracias por el dato o sea sé que beberme 4 monsters al día es malo que me voy a morir pero si me tomo una yo he tenido una época en mi vida que me bebía 2 monsters verdes al día y nada más no bebía una gota de agua es que supongo que seré un saco seré en plan la típica cobertura de la guerra mundial en plan que son sacos de arena literalmente unos apilados encima de otros creo que sin una cobertura simplemente honestamente si me disparas no atraviesa sale arena chaval le tratamos de de iniciar las monsters por su culpa me bebí mi primera monster bueno mi primera no pero compré mi primera monster yo el día que me bebí una monster entera me volví allí así que he decidido no volver a tomar monster en mi vida yo ahora debo blancos por lo menos en plan para no sin azúcar ¿no? sí tío sano pero sé que si lo quiero dejar lo puedo dejar instantáneo lo que pasa es que lo disfruto eso es el problema están buenos los monsters están buenos están buenos el agua no sabe a nada además sigo pensando sigo pensando si energía está vivo yo no me voy a morir ya bueno pero la pregunta es ¿qué prefieres? ¿estar vivo como energía o quedarte como energía pero estar vivo? ¿sabes? ahí es el vario ahí cambia mi mentalidad la verdad claro hay que decidir no sé hasta qué punto renta es de energía la lógica del lítel es lo que voy a decir la lógica del lítel es que el día que energía proceda hago el cálculo ¿sabes? claro entonces dirás hostia bueno ya paro y entonces todo el mundo dejará de repetir las energías y hostia ha sido muerta energía y hasta cualquiera puede morir sigue vivo el chaval vamos a seguir vivo sigue respondiendo comentarios oye la Sheila la Sheila a ver cuánto dura no sé si era fake o no pero ayer vi un tuit que creo que era de Ricky Edit que ponía una captura de pantalla de energía poniendo una historia en negro era una historia de energía en negro con un enlace que ponía donar aquí para los niños necesitados entraba así era su paypal es el plan es el plan es el plan es el plan mafia tío no un poco un poco para gozar 100% lo vi ayer este mundo me ha llegado hostia for real for real madre mía y saber que este tiempo ha encontrado yo por la calle que casi lo traemos las con leche pero ya que estamos hablando de dejar hábitos y de drogas y hemos empezado año nuevo yo quiero preguntar ¿te has propuesto propósitos de año nuevo lleno? ¿tienes objetivos para este año? siempre tengo objetivos pero no los marco anualmente o sea mi felicidad literalmente se basa en cumplir objetivos o al menos estar intentando cumplir objetivos porque si no siento que mi vida está estancada pero no creo en los cambios de año no creo que porque un día sea 31 de diciembre y el otro 1 de enero vaya vaya a cumplirlos más o menos que si lo hago el 7 de marzo he dicho bro este año debería hacer esto y esto y esto sí pero al final a los 3 días me voy a olvidar entonces ya lo he asumido los cumplo o sea los intento cumplir sea cuando sea pero no creo mucho en lo de los cambios de año honestamente ya la verdad no sé al final yo creo que es mucho más efectivo que un día te levantes y digas pues mira voy a dejar de hacer esto y después en ese momento yo he hablado muchas veces de esto o sea no sé vosotros a lo mejor no es vuestro caso pero yo la gran mayoría de hombres que conozco tomamos las decisiones de cambiar nuestra vida un día a las 4 de la mañana de forma espontánea a lo mejor te sale un tic-toc y dices pero mañana mismo me apunto a gimnasio tío y te apunto mañana mismo dejo el monstruo y lo dejas tío y ya está no tienes que replantear el tema es que tienes que replanteártelo lo mínimo posible y ya está a las 4 de la mañana de hecho de hecho me pasa mucho yo por ejemplo que las canciones es rollo estoy viendo un tic-toc me sale cierta canción de cierta persona y digo quiero hacer algo así me busco un beat me voy a ir a la cocina que es mi sitio de escritura y me hago un tema la transpulsividad literal y de hecho lo de los años los propósitos de año nuevo suelen un poco como que pereza hacerlo hoy lo dejo para mañana literalmente pero a nivel igual seguro que eso le ha servido a mucha gente para cambiar su vida mejor y me parece de puta madre pero yo creo que simplemente como un granito de arena más para darle como algo especial a la navidad y como sabes igual que los regalos como vale propósitos de año nuevo bueno en plan cada uno aparte de los gimnasios que se llenan en enero funciona me parece perfecto yo como sé que no me va a lo voy a acabar dejando lo que haga por mucho que lo empiece un año o un día random me refiero o sea el día que lo cumpla no va a ser porque sea año nuevo es porque tendré el mental preparado para ello o sea también es mejor que te ayude la gente y todo esto a dejarlo autoconvez autoconvez auto que te convenzcan y que te autoconvezcas en plan es las dos en plan que te metan la idea y luego tú ya la comas y digas pum totalmente totalmente mi psicóloga cuando se acercaba año nuevo me pasó un pdf de diminuta guía para propósitos de año nuevo ¿tienes? ahora ahí la voy a enseñar eso se puede aplicar a stream de salud mental ¿vale? me gusta venga dale si tienes mucha guía para plantearnos propósitos de año nuevo vale cinco tips esto no yo quiero los tips mejor calidad que cantidad quien mucho abarca poco aprieta evidentemente barras barras en verdad para que cojéis pocos propósitos el tamaño importa caballo grande ande o no ande vale conclusión hay que pillar caballo en calidad mentalidad tiburán cuidado con las metas ambiciosas alta definición no solo para las televisiones las cosas claras y el chocolate espeso evidentemente no hay no hay otra cosa es que el chocolate espeso uff ¿qué cojones es esto tío? no ocurra al pdf literalmente es un canvas mira me traigo a comerme la sano hay que hacer más concreto como almorzar fruta aprender algo nuevo no 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 apuntarme a clases por ejemplo yo eso sería imposible que lo cumpliese ya es que ni me lo apuntaría pero si tengo que levantarme y comer fruta ya sé que no cumplo el resto del pdf pero comer fruta implica implica ir al supermercado comprar fruta totalmente o sea totalmente implica ir al supermercado comprar fruta tener que coger la bolsa de plástico el guante meterlo ni de coña tío quita quita madre mía este cuadro sarda con gusto no pica que cojo yo le digo barna evidentemente sarla con gusto que coño es sarla por las que quieres conseguir ese propósito tú por qué quieres comer fruta llena por qué te gustaría comer fruta la verdad es que yo no me gustaría comer fruta honestamente tipo en plan pienso vale si si tuviese que sugerir un motivo por el que me gustaría comer fruta es porque teóricamente la gente pura come fruta pero yo asumo que no soy una persona pura entonces no quiero comer fruta la verdad tipo me comería una clementina ahora mismo si la tuviese delante si me la tropeas en alguien no ni siquiera me comería una napolitana de chocolate porque yo qué sé por qué iba a comerme una clementina ha habido una napolitana o sea no tiene sentido en mi cabeza sabes solo son estereotipos que te hacen creer que comer fruta te hace mejor persona pero eso es un la fructífera ha creado eso realmente puedes literalmente comerte las dos lo primero solo una solo eliges una vida otra es como el fallout o eres malo o eres bueno karma malo karma bueno ya está literalmente 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 prefieres ser un villano el de las napolitanas entonces cambiemos tu meta imaginemos el villano de las napolitanas imaginemos que no fueras una figura pública y fumaras un montón porque querrías dejar de fumar porque honestamente mi salud está demasiado deteriorada y he notado el progreso de cómo me destruyo a mí mismo poco a poco es el primer el principal motivo y el segundo gastaría menos dinero y el tercero bueno no me gusta mucho pensar por mi yo del futuro pero pensemos un poquito también aunque no suelo pensar mucho la verdad por eso más que nada porque Skinny ha hecho un tiktok diciendo voy a dejar de fumar y me he dicho yo hostia pues igual debería dejar de fumar pero ya está eso es entre los motivos realmente es parte del proceso el Skinny ha hecho un tiktok pato estás perdido cabrón el Skinny no el Skinny no el Afterlife el Afterlife ah vale grande el papel seguro vamos a conseguir nuestros objetivos como ponía el papel lo aguanta todo el llena comprobando metiéndose otro ciudad cualquier día puede ser noche vieja nunca es tarde si la dicha llega yo creo que con eso nos queda claro absolutamente todo vamos a que no sé vosotros pero mi noche vieja o sea antes de las 12 ha sido una puta mierda o sea no sé vosotros es que no me gusta nada la navidad tío no sé soy el grinch yo también me estoy volviendo un hater un poco de la festividad yo estoy volviendo un hater en general pero de la navidad también no sé o sea es que cuando creces simplemente no es lo mismo yo creo sin más no sé que literalmente es vas a un encuentro social con toda tu familia la cual ves esa vez al año y lo único que van a hacer es feírse de ti yo es que tú te voy a hacer una cosa yo lo digo ya a vosotros cuatro porque también es gente con la cuenta con confianza pero lo digo en general un año voy a coger cuando tipo ya sea ya esté bastante independizado y ya como que los compromisos sociales me la he chupado año nuevo junto mentir no no que año nuevo que año nuevo y navidad y les digo a unos amigos pillamos una casa en cualquier lado y a chuparla lo siento yo quiero mucho a mi familia pero me parecería mucho más o sea por lo menos lo vas a recordar mucho más que otro cualquier año le ha tenido que haber pasado con tu familia o sea con quien lo voy a celebrar con gente que veo una vez al año o sea hay familias que me caen muy bien pero hay otros que simplemente no tengo casi nada de relación o con las personas que ya te disfruto más viviendo mi vida pues las festividades las celebro con quien más lo disfruto ya está es que es como lógico totalmente pero también entiendo que vivimos en una S palabra en una sociedad en la que bueno pues está marcado así y es lo que toca a mi también lo que pasa es que si luego viene mi madre y me mete un zapatillazo pues sabes claro es que mis padres igual no entenderían eso es la cosa mi madre no porque los míos entenderían que esté hasta los cojones literalmente porque la verdad es que no puedo quejarme a nada de mis padres dirían es normal que estés hasta los cojones de pasar las navidades con tu familia llevas 23 años literalmente pasándolas bueno pues porque lo pases uno no pasa nada literalmente el comentario de Arti representa la noche vieja de todo el mundo o sea toda una vida escuchando a mi tío facha contra los rojos pelearse además habrá un año que inevitablemente pases o fin de año o noche vieja en otra casa porque en el momento en el que te eches pareja bro ya te tocará dividirte tío entonces bueno pues quiero entonces lo suyo lo suyo el lujo doble es buscarte una pareja que esté igual de hasta la huella de su nombre y entonces ya tienes excusa de irte con tu pareja y tus amigos y ya están literalmente y te limpias las manos literalmente noche vieja 2025 o sea bueno 2023 por la cara 2025 2023 nos vamos toca con leche a mí vamos nos está invitado también si quieres de una de una voy hacemos las campanadas con leche tío y hacemos 12 chupitos de leche qué coño es Ibai tío qué locura qué chulo hostia puta era otra mi madre por la mañana el de alta ataque hizo un de cruz a vosotros se han dejado ver las campanadas con Ibai a mí no aún no me ha tocado el año que me dejó año pasado así que año pasado lo vi con Ibai yo no lo vi yo vi la 1 imagínate el nivel de facha que había mi familia la 1 sí muy duro fue la verdad en fin mucha gente que ha visto la de Ibai este año el año pasado era como más el año pasado me refiero a 2021 fue más como el primer año pero este año ha sido mucho más tocho el de Ibai o sea ya es como pero estaba en Madrid muchas familias han visto yo creo Ibai juntas tipo de ya no que esté el el chavalito viéndolo por su cuenta sino de que mucha gente lo ha metido en la tele para ver que ha hecho una jugada muy inteligente de marketing es ficharse a los clásicos de la 1 entonces tiene una excusa para que las familias lo veas claro ha sido una jugada de marketing muy buena realmente y acabarás superando también en eso porque es lo que toca y a callarse la Sheila toda basada prefiero reírme de la pedroche con mi abuela nada literal este año así es así todos los putos años parodio Ibai sí apareció Ibai y salió Ibai también te digo introducir a tu familia en el lore de Twitch también tiene que ser complicado de menos mal que no me ha tocado porque si me imagino poner las campanadas de Ibai y explicarle a mi abuela quién es Canecro la verdad es que sería una situación muy complicada porque claro van a estar hablando con total naturalidad con Canecro y va a ser un señor en traje aleatorio y mi abuela no va a entender quién es ese señor y voy a tener que explicarle que Canecro quedó tercero en un campeonato de Pokémon y va a decir ¿cómo? tercero en el mundo verdad ¿y lo hizo Cristinini también? ¿cómo? sí Cristinini no sé si estaba la verdad no me acuerdo creo que sí estaba yo Cristinini se ha vuelto un poco o sea es mi opinión ¿vale? perdón pero es yo la veo ya como un personaje secundario de Cristinini es que Cristinini es periodista es Manpezar claro por eso entonces siempre ha tenido como sí pero hubo una época que Cristinini era bastante estaba en la Liga Top de Twitch de hecho sí es muy verdad hubo una época tuvo una época no sé yo yo os digo una cosa a Cristinini la veo más en anuncios ahora mismo que en cualquier otro lado es que en los últimos no sé qué sí he visto más a Cristinini en anuncios que en no sé stream supongo pero porque no veo así de verdad me parece genial lo que hace Cristinini pero hay lo que más me raya de esta plataforma es no entender por qué hay gente con viewers y de verdad te lo digo no tengo ningún problema con ella es simplemente mi forma de ver el contenido no entiendo por qué Cristinini tiene viewers honestamente no entiendo en qué contexto dirías voy a poner stream de Cristinini pero igual que de verdad lo digo de verdad tío o sea yo te explico no acordé el nombre del chaval un día me metí en un gt random de Twitch encontré un canal de un pavo que te lo juro que su manera de expresarse y todo era como muy no entiendo o sea estaba haciendo revisión de memes que le habían mandado y digo yo es que no entiendo quién le gustaría ver esto no lo entiendo y no es que tuviera muchos viewers pero dices tío o sea no sé igual llegaba a 100 pero que dices coño que tenía un viewers que dices coño esto se lo ha ganado con tiempo y me metí en su perfil y en la biografía que antes tenía que no quería que nadie le hiciera rights ni promociones un crecimiento natural y yo vi eso y dije es un chaval que saca muchos clips para TikTok no lo sé es que no sé pero yo vi eso y dije ¿a quién es? ¿cómo cojones ha llegado a X gente? ¿cómo? o sea no me lo explico o sea es eso o tiene TikTok o si no no lo entiendo sí sé quién es creo porque yo me acuerdo de todo el mundo de esta plataforma no ironic shit o sea estoy muy puesto en como el underground de esta plataforma sé quién es ese es porque simplemente subía clips de TikTok se lo han hecho virales y de todo puedes rascar un poco porque hay que entender una cosa hay gente muy estúpida en internet y hay gente que se tragaría lo que fuese pero en plan lo que fuese y hay gente tan estúpida que ni siquiera puede entender lo que es bueno ¿sabes? y el problema lo que pasa con los viewers yo creo es que la gran mayoría de chats están compuestos por viewers estúpidos la gran mayoría es verdad lo siento pero es verdad no lo digo por los míos ni por los vuestros nosotros también es que simplemente quiero ponerse un hater pero es que era así o sea los chats que están compuestos por una mente colmena que ponen pepo clown en plan bro en plan de verdad eso es porque no tienes nada mejor que hacer con tu puta vida una persona normal no se pasa en Twitch poniendo pepo clown bro el web es el ejemplo esa es la gente que puedes rascar ¿sabes? o sea esa es la gran mayoría de los chats de los que están compuestos viewers de Auronplay Cristinini sí totalmente la única la única streamer que yo respeto es Amagichi o sea lo más difícil con lo que más difícil es crecer es con adultos y con chavales de 20 años porque son los que más lo que más difícil es entretener ¿sabes? porque no sé en plan quieren consumir algo que realmente sea bueno un niño no diferencia bien lo que es bueno y malo y una persona con carencias intelectuales tampoco entonces pues es lo que hay es mi opinión pero bueno si te voy a decir una cosa yo hace tiempo y el literal al final a la larga me ha dado un poquito la razón llevo tiempo diciéndolo de que a mí los fans los fans me dan asco o sea hay un tipo de fan que me cunde mucho en general pero a mí si me echan me echan muchísimo para atrás ni siquiera meterme en según qué cosas es porque digo bro voy a tener un 90% de gente sea mucha o sea poca que literalmente me va a idolatrar a la mínima que alguien me diga algo va a ir a defenderme por una putísima cara con cosas que ni siquiera yo he dicho porque lo he visto 20 veces ya en internet y me da mucha pereza o sea y la mayoría suelen ser niños y así no hay nada malo pero cuando hay mucha gente que está en ese entorno pero que no se comporta de esa forma entonces como todo tiene una cara positiva pero dices bro los fans mayoritariamente a mí me producen mucho recado es que yo yo diferencio yo diferencio bueno yo no le llamo yo nunca digo la palabra fans con la gente que me ve a mí o sea o sea simplemente lo considero gente que no es que sí o sea con fan con fan yo no me refiero a alguien que te ve está obsesionado yo eso lo llamo stunner en plan se le llama stunner vaya el típico que coge y te hace un edit en tiktok en plan con brillitos de repente te saca un puto clip en el que sales teóricamente muy bien muy guapo y te hace unos brillitos y te pone una canción de fondo en plan esto es estar demente la puta cabeza obviamente pero todos los fandoms tienen ese tipo de gente porque hay mucha gente que basa su personalidad literalmente en ser fan de o sea y no tienen más que eso y también lo he hablado muchas veces o sea es un patrón que se repite claramente hay stunners el mismo la misma persona que es stunner de por ejemplo Germán una vez más es stunner de Rojo es stunner de depresión sonora es una mala cara o sea porque en plan es su personalidad o sea sabes en plan va a ser stunner de todo ese nicho porque su personalidad se basa en ser stunner yo a esa gente también evito como evito no fomentar esa actitud en la mayoría de lo posible sé que no es posible ¿alguno? sí a ver siempre la veo a alguien siempre no sé quién concretamente me ha pasado sobre todo cuando estaba más popping yo cuando lo de la tostadora y tal de aquella mucho más mucho más también porque claro si tú de repente das un boom y te entra mucha gente va a haber gente que te idolatre pero yo con el tiempo he intentado dar el mensaje de chavales yo soy exactamente igual que vosotros yo no hay ninguna diferencia no me he ido a la trace porque yo me equivoco digo gilipolleces solo soy un chaval que dice gilipolleces entonces supongo que también con los mensajes comentas a ello lo vas rebajando eso ya es decisión tuya vas a tener mucho más poder en el cuento de repercusión si no lo haces realmente tú cuantos más stunners tengas mejor en realidad como creador de contenido ¿sabes? pero ¿sabes como la gente que paga? porque es la gente que suele al final apoyarte más pero a veces es la gente que dice hay mucha gente que es gente normal y entiende como que está consumiendo tu contenido y se suscribe y a la vez no tiene por qué como que todo lo mismo seas tú ¿sabes? simplemente como yo creo que sé que no está bien como decir que no estamos aquí para educar a nadie pero puedes educar a la gente que te ve para coger una corriente que tú quieras me explico el problema es con comunidades muy grandes por ejemplo nosotros yo no sé tú pero nosotros de eso no tenemos y soy perfectamente consciente porque tenemos una comida muy pequeña y literalmente la poca gente que nos sigue así de forma más tipo que se sigue los streams y tal es gente que igual nos llevamos hoy que leantemos hablado con ellos y nos llevamos bien o sea al final es una relación muy distinta porque es una comida muy pequeña pero cuando empiezas a crecer es totalmente inevitable pero sigo pensando que puedes reducir el cap de la cantidad de stunner por ejemplo Shokas creo que por ejemplo intenta de verdad que no tenga stunner y ves pocos realmente pero aún así tiene porque es gigante pero estoy seguro de que si fomentase a ello tendría 7 veces más me explico Shokas no tiene tanto tanta bola como demás en su chat normalmente suelen eso en plan como escribir y lo importante es que en chat tampoco sea como muy no sé en plan Rubius por ejemplo tú te metes en el stream de AuronPlay y si AuronPlay dice Doritos van a estar mandando 70.000 personas el emoji de Doritos y es una mente colmena me asusto eso a veces AuronPlay puede acabar con la carrera de quien quiera en cualquier momento no pero es que mira es como hace poco vi un clip de alguien diciéndole a AuronPlay que hacía contenido para niños y AuronPlay contestándole al pibe y haciendo o sea no sé qué hizo pero hizo una cosa que era como bueno estás reafirmando que haces contenido para niños literalmente o sea intentando no hacer estás reafirmando porque era como me parece bien que hagas contenido sí o sea a mí no me parece mal pero es como que alguien tiene que hacerlo pero no sé pero luego si te lo echan en cara no se puede esconder eso es súper obvio el caso de AuronPlay de verdad que me parece digno de estudio no entiendo cómo ha pasado de lo que hacía en YouTube a de repente ser número uno en Twitch pasando súper desapercibido en realidad porque pasa muy desapercibido en redes sociales en realidad o sea tampoco es como que lo veas todo el rato y de repente como cambiar su contenido a niños no entiendo cómo lo ha hecho honestamente pero bueno es que AuronPlay comenzó echando puro veneno por la boca claro claro no 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 pero Oscar te has quedado muy corto AuronPlay empezó echando la bueno todo lo que es despreciable en esta sociedad publicándolo en Twitch literalmente después echó veneno por la boca después se dedicaba a reírse de la gente que esto es un tema que no ha salido mucho pero mucha gente lleva tiempo diciendo de hostia la cantidad de gente que han cancelado por cosas antiguas y nadie habla de cómo AuronPlay se dedicaba a hacer en AuronPlay es tocable en 2014 es que eso se hacía cosas que hay que entender todos nos hemos reído todos nos hemos reído pero hostia duro los contextos de las épocas y tal si si no eso es obvio o sea sacar la obra no tiene ningún sentido pero tú te metes ahora mismo al vídeo porque lo he mirado hace poco me acuerdo no sé si el top 1 incluso de vídeos más vistos de Wismichu no sé si es como AuronPlay pero es en plan llamando gastando bromas telefónicas a prostitutas y dices tú ¿qué haces eso hoy en día bro? en plan Wismichu es una locura en fin Wismichu otro personaje también así que tenía pinta de ser tenía pinta de ser una AuronPlay pero al final no lo fue bueno pero también a ver tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema pero con Wismichu me han habido muchas cosas pero bueno no sé en fin el amigo de AuronPlay ¿habrías haber visto un stream de Beijing? no es que no tampoco de hecho es que nunca he visto AuronPlay imágenes y capturas de su fase nazi en Twitter vosotros tenéis ahora mismo tipo a día de hoy streamer favorito de los que hay ahora mismo no 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 verdad últimamente lo consumo Twitch yo tengo más como infalibles en plan que me pongo ales el capo nunca falla en plan ya está es el infalible y un poco más no espera que la Sheila la Sheila confirma que ha visto un stream de los Sims de Beijing es como la Gemma la dex del pasado estoy seguro que construye básicamente el mayor costo visto nunca en los Sims seguramente bastante probable este es un favorito a Avi claramente Avi si ves esto sígueme favorito favorito en plan que estés como enfocado en plan 100% es como muy complicado eso obviamente es imposible porque hay que es complicado dedicarte a ver el stream todos los días de una persona y por eso Twitch es una plataforma tan complicada me refiero a simplemente que tú digas vale creo que esta persona hace el mejor contenido de la plataforma para mí pero ya quitando tipo lo típico porque para todos no es el Ibai por lo que hace pero quitando eso que tú disfrutes aunque lo veas 5 minutos a día de hoy y lo que das yo Juan yo Juan sí yo Juan yo por ejemplo ahora mismo estaría entre es que a mí lo siento a lo mejor hay gente que me vale por ello pero me gusta mucho Xokas de verdad no irónicamente mi top es Xokas y Nilo Hela yo Xokas me gusta es el típico que veo a las 2 de la mañana porque está jugando a un juego de lore de historia eso es lo único que me gusta de Xokas a mí es que Xokas más allá de cuando se meten fregados y tal o sea que también me hace gracia en verdad y cuando habla como de cosas serias también me gusta porque bro soy un adulto y a veces quiero escuchar contenido para adultos me explico y no todo el mundo lo hace entonces me renta me renta que Xokas hable sobre la guerra de Ucrania a veces me renta de verdad pero lo que más me gusta de Xokas es como que es una persona muy extraña y me encanta es como un señor con bigote que grita lleva unos cascos tiene como un branding tan específico que me encanta me encanta solo por eso porque es súper distinto y bueno Nilo Hela porque es un dibujo animado me gusta sigue es que lo que me ha pasado por culpa del casco leche creo yo que es como hemos traído tantos streamers y eso ahora últimamente lo que me pasa es que me meto en Twitch y en vez de por ejemplo que me apetezca ver un streamer tiro para abajo y me meto a ver a quien conozco porque estoy más cómodo allí totalmente es también una cosa que pasa mucho que es pero esto yo me he dado cuenta ya pero hay mucha gente que lo hace que rollo me gusta ese streamer porque es pequeño y me da atención que eso lo hace mucha gente que rollo ya dejas de leerle el chat dos veces y ya desapareces totalmente y al revés hay como los dos tipos de personas porque yo he estado arriba he pegado bajones he estado arriba otra vez y he tenido esta experiencia hay gente que lo típico si el restaurante está lleno vas a ese restaurante porque crees que es mejor yo llevo haciendo los nuevos streams desde el principio y cuanto más números tienes la gente cree que mejor es tu stream cuando siguen siendo una mierda siempre son una mierda los streams no pueden ser buenos eso ya es lo primero este es otro tema pero bueno al final son los dos tipos de viewers claro y luego el viewer activo y el pasivo desaparecen claro o sea es el viewer activo y el pasivo por ejemplo el pasivo cuando se metió en todo este rollo fue en 2020 por la pandemia y ahí fue cuando todo el mundo explotó y los canales grandes explotaron ¿por qué? porque había un montón de gente que dije ¿qué veo? también es que mi perspectiva como viewer ha cambiado mucho por ejemplo desde que hago streams yo o sea yo antes era el mítico lurker que nunca hablaba por un chat me veía streams grandes y tal me sudaba la polla para mí era inexistente el chat directamente ni siquiera valoraba como el hecho de leerlo como viewer o sea me daba bastante igual me centraba en el stream y ya pero claro luego cuando me metí a hacerlo entendí como toda la sub capa que requiere las comunidades y los chats y tal entonces ya sí que empecé a entrar mucho más en streams pequeños y a hablar por el chat y tal porque ahora lo disfruto más pero porque lo he entendido pero entiendo como que una persona promedio no se ponga a hacer eso ¿sabes? también lo entiendo tipo ni que quiera descubrir gente nueva incluso lo pongo entonces es dependiendo mucho los contextos que hayas vivido más que nada vale vale Oscar esto era por lo de esto era por lo de Nilo Ojeda que es un clip de de un stream de hace unos días que estoy obsesionado con ese stream no sé el contexto pero no quiero saberlo seguro que es el de los nil ¿es el de que le persiguen? no no ah ya lo he visto o el del doxista sí a ver a ver ¿qué pasa? muy bueno no he visto un clip que estaba ya bueno dale dale que barbaridad que barbaridad aquí en la calle me se le romano parado ahí y pasó un taxi siete veces yo no me explicaba esta día me ha encontrado un puto tío con los huevos estaba me ha encontrado un puto tío dentro que le le he con el copi y le he dado a su guarillo si está se ha acompañado todo el mundo y los últimos bocillos bueno 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 pues mira ¿sabes lo que no se escucha eh chavales me dicen por el chat sí sí porque lo tenía bajito con otro con otro con otro es misoginia pero sí básicamente misoginia que puede subirlo más que barbaridad que barbaridad aquí en la calle me se no es romano parado ahí y pasó un taxi siete veces una lo que yo no es que yo no me explicaba esta día no encontré un puto tío con los huevos estaba no encontré un puto tío dentro que le a lo mejor si era de las guarrillas esas polla cabrón no sé cómo no sé cómo el world está como bueno pues mira sabes lo que no sigo pero habéis visto un recopilatorio de clips de el viaje en taxi que es una locura la pregunta la pregunta es cómo o sea el pibe el pibe del taxi sabe que el otro está en directo o sabe que en el ojero está en directo o sea no sé si lo sabe le da absolutamente igual y por qué por qué en el ojero ser unidos en plan para silenciar lo que dice el taxista para que se escuche menos no o sea yo he visto como un clip más largo y estaban en un roleplay ya o sea estaban en plan diciendo como casi misógenes y en el ojero sí tiene razón sí sigue el rollo sigue el rollo en plan swagging sabes y el ojero es como primal ¿no? en plan en verdad sí literal es una locura o sea el tío ahí en plan hombre 60 años no hay nada más que hablar luego te lo busco y te lo paso y en fin a ver bueno se me olvida cómo se hace un podcast o sea se me olvida cómo se hace un podcast sí que es verdad que estamos muy flojos hoy la verdad ya nos he visto bastante sueltos la verdad hemos estado muy filósofos más o menos pero estamos en otro mundo normal sí ya vos ya vos ya te hace stream 18 días a lo mejor esperabais que conmigo en plan pues es como broma 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 y no tan serio te voy a decir una cosa sí y no porque mira traímos por ejemplo al al fumachat y dijimos guay ya verás vaya locura stream pasa una cosa cada vez hay gente que se le va la olla en este estilo o hay gente que de normal se le va la olla que de repente está chill y se comportan de la manera más buena imposible yo por ejemplo cuando doy cuando hablo con gente o de entrevistas y tal siempre salgo completamente del rol pero es como lo de suelo tratar mucho más personal sabes más o menos así más chill lo único que sé que se va a volver loca el stream es Chesco así que dentro de mucho tiempo no va a volver aquí pero volver es que yo o sea sí que soy muy gilipollas y me gusta como mucho hacer el tonto y decir cosas irónicas todo el rato pero sí que soy también muy filósofo y también me gusta como la seriedad en verdad lo que pasa es que intento como dividirlo pues bueno puedo hacer las dos cosas supongo el pibe que se viste en camisa y que se viste en camiseta no sé qué acaba de ser esa referencia la doble personalidad cuando estás con cuando estás con tu colega versus cuando estás con yo sé otro grupo no sé yo también te digo como persona como persona que ha traído gente a hablar de su stream no entrevista como tal seria pero como aquí en plan tampoco es como una cosa seria es una putada cuando te viene alguien que no da bola entonces también entiendo joder no se ha pasado muy vasto había alguno que fue muy tocho lo entiendo porque hay peña tímida que no ha salido en su puta vida pero cuando estás sentado por ejemplo cuando no eres el invitado y estoy en vuestra posición poder intentar sacar estar pensando que cuando acabe este tema el que está hablando vas a tener que sacar otro porque la persona como que no rueda es una putada en verdad y claro en otro tipo de podcast donde la gente se le ocurra mínimamente más que el que más se le ocurra aquí a nivel de secciones es el Oscar y el resto es todo improvisado de que no tenemos ninguna pregunta simplemente nos metemos y bueno a lo mejor leo twitter 10 minutos antes para ver que ha pasado como mucho y lo que sí que hacemos ahora que antes al principio no hacíamos es lo que por ejemplo te hemos dicho a ti que venía el cerebro antes eso lo hacemos porque si no nos damos cuenta que la primera media hora era de el pibe algunas veces callado porque no sabía bien como de esto y ahora estamos confiando un poco y luego ya si está bien eso yo la verdad es que no lo hago bueno ahora es que no traigo gente pero cuando traía pero bueno yo siempre trae a gente que conocía en verdad no está muy guay lo de traer gente estaba viendo el Magno Bravo y si si o sea estábamos centrado en cosas de música y tal pero al principio estaba más abierto a gente distinta pero lo he dejado hacer más que nada porque es que no quiero meterse en compromisos pero a veces resulta un poco coñazo como cuadrar con alguien espera que te responda como lo vuelves te abro en plan una foto es como un coñazo que flipas es nuestro día a día es complicado a veces o sea literalmente no te voy a decir hay invitados que no han venido cuando lo tenemos 100% confirmado porque no han acabado de contestar igual no ha pasado hasta mí o sea es que sabes que hay un problema cuando te metes en el mundo de internet e intentas hacer esto por ejemplo o lo que yo hago y es que vivimos en una batalla de egos también entonces es en plan vale yo soy llena entonces te hablo a ti estamos al mismo nivel entonces vienes o te crees superior a mí vale pues no vienes o no tienes suficientes viewers para que yo venga pues no te contesto y es una mierda porque tienes que plantearte vale le hablo a este tío es que no sé si accederá sabes o vale este seguro que accede lo típico y es una mierda pero entonces digo a nosotros eso nos lo ha chupado de una forma digo nosotros desde el inicio vamos a tirar altísima y digo bueno pero es un contexto distinto pero en plan es un contexto distinto yo o otra persona porque si no le tiramos a Giovanni pelea de ego simplemente o sea y es inevitable pero bueno yo también en verdad por eso he empezado a dar otra vez entrevistas porque me he puesto en el papel de cuando yo pregunto para traer a gente y digo vale pues sería un poco de ser una reverenda escoria como persona yo estar trayendo a gente y no ir yo a ningún lado o sea entonces también he vuelto un poco por eso pero bueno si desaparezca los de Movistar quiero una pregunta toma la culpa Movistar la cabecera para para el resumido a Youtube puede ser que eres fan de Oslox no si ponéis eso os hago como vos que os digo bueno borradlo y he chupado pues tira me acuerdo que OBR quería hacer un contrato para que la gente no hiciera eso no no tanto eso o sea yo estoy pensando porque hemos tenido más de un problema por no acordar cosas con gente al inicio y la verdad es que no lo hemos seguido haciendo porque la gente que solemos traer es de nuestro rollo o sé que no va a pasar nada pero sabes lo que pasa yo creo si empiezas a poner la gente más pegas te van a decir que no del principio sabes yo creo es eso es eso lo que por ejemplo queríamos hacer era porque nos ha pasado de una vez que nuestro humor al final va por un lado hemos traído a gente que el humor va por otro lado y a veces no se nos adapta mejor y otras veces se nos salía un poco y establecer cómo ver más o menos depende de la persona que traigamos y algunas sí como has hecho porque tampoco sabemos muy bien o sea contigo sabemos de sobras el rollo que va a haber pero con otra persona sí que dices ya 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 es que es complicado pero es sí y eso aprendes a base de que te pasen cosas y dices bueno chao al próximo nunca nunca olvidaremos nunca olvidaremos no pero lo mejor es el MD lo mejor es el MD o sea no sé por qué una de estas veces que estás cenando y se te viene una idea a la cabeza pues ¿por qué no es viral ese tweet? no lo sé porque fue hace mucho tiempo ¿sabes? vale yo te llamo total sencillo pay esto tiene un costo de 250 es que lo de sencillo pay es que sencillo pay hay un lore hay un lore que no lo subí ¿sabes? no lo subí porque me cae bien Giovanni ¿sabes? como tipo tampoco lo quiero hundir pero ahora es como que me la pela mucho de que luego le dije ok ahora mismo no disponemos de ese presupuesto pero si lo tenemos disponible iremos hablando gracias por contestar y me pone 175 ¿sí o no? sí es muy es muy es muy no me lo puedo creer entiendo los contextos de que la gente pida pasta en verdad pero bro no me quiero poner pesado con esto pero yo soy muy fan de es que me van a matar los de michael porque soy muy pesado ya os digo de los códigos en plan como los códigos en el sentido de vas a hablar con unos putos chavales a un podcast ¿qué coño le vas a cobrar hermano? cóbrale como si yo le cobro a Movistar vale pues ahí cobro pero si si vas a hablar con unos putos chavales chupame la polla brother o sea me parece como que te valores a ti mismo pero bro lo de cobrar lo de cobrar mira yo creo que la gente también lo hace un poco por marca o sea claro obvio no vas a cualquier lado y tienes un motivo para decir que no vas a ir a un podcast random y no es la primera vez que alguien nos pide pasta claro pero yo también intento cuidar ese aspecto en el sentido de mantener un estatus como marca en el que cobre un mínimo o mis acciones valgan un mínimo pero coño hay que ser un puta persona en plan bro bájate de la puta nube sabes en plan vas a un poco de chavales bro vas y te cae la boca en plan que coño le vas a cobrar a unos chavales o sea o sea nos dicen que te echemos de la llamada por lo de los códigos son los códigos me gustan los códigos con código me refiero como simplemente a no sé a respeto no sé es que a mí lo de los códigos me pasa una cosa no por ti ni por nada es que yo durante la época estuve con en una organización de rap aunque a mí no me ha ido nunca pero ayudaba a hacer cosas y literalmente la cantidad de gente en el mundo del freestyle que me da la sensación de que se pasa hablando de códigos todo el día y luego son las mayores ratas los mayores hijos de puta ya totalmente te dices nada bro te manda humidad y luego son los primeros que te sueltan cada cosa que te manda increíble o sea yo uso la palabra códigos a modo de broma igual que digo barras en plan me da pela pero sí totalmente la verdad es que en el rap en todos lados pero en el rap es como el lema pero en el rap es porque se mueve egos grandes pero en cualquier lugar que se mueva egos grandes a que hora acaba pues realmente podíamos acabar podíamos ir terminando en verdad le hago la pregunta le hago la pregunta legendaria al lleno antes espera quiero hacer una pregunta vosotros sabéis que vais a cenar porque yo tengo una cena de un filete empanado voy a cenar pollito que me encanta el pollo y tengo muchas ganas de hacer la cena y ya está perdón puedes seguir disfrutando maravilloso yo ya te como bueno mejor eh llena la pregunta que llevamos planteando toda la temporada a todos los invitados ajá eh por cuánto dinero cash eh te dejaría no dejaría no espérate se me ha olvidado vale ahora es que hace mucho que no trabajo de eso es lo único que aporto yo al poca vale por cuánto dinero si te llega alguien y te dice cágame en la boca cuál sería tu mínimo por el cual tú harías eso o sea yo cagarle tú cagarle a él no que él te caga a ti tú cagarle a él a un random y recibir dinero no sabes quién es o sea es la cosa vale sería público es la cosa no se sabe voy a jugar con ese miedo sí o sea en principio nunca hemos hecho que sea público ni está como indeterminado vale lo harías en medio del bosque yo que sé pero si es así en plan joder en plan tampoco tampoco me parece tan hardcore honestamente mucha gente nos ha dicho ay no qué vergüenza obvio obvio claro que obvio pero yo que sé si voy a ganar si voy a ganar un euro no pero por si me da para la supamayichi sin miedo si tuviese la certeza de que no es público por 2k por 2k y medio 2k a lo mejor hostia bueno en plan quiero decir es un random tipo nadie lo va a saber bueno 2k bolsillo ahora si fuese público una cagada si fuese público 50k hostia es que si se grabase en vídeo no no millones pero una cosa el vídeo obvio pero el hecho de que se haga público tú crees que afectaría tanto a tu carrera y a tu imagen yo creo que no bueno pasaría a ser pasaría a ser lleno el del vídeo que le cagó un tío en la boca yo honestamente sería una miseria para cuando más no digo el vídeo no digo el vídeo digo simplemente de que se sepa o sea de que alguien diga pues lleno me cago en la boca lo digo muy sinceramente ahí va igual y a cualquier persona de la televisión se estaría burlando de ella todo el día pero a uno de nosotros o sea gente como nosotros yo creo que vale pero hay un problema vosotros no sé vuestro caso supongo que será el mismo que el mío yo estoy labrándome una carrera en internet para supongo que en un futuro seguir creciendo y creciendo y creciendo vale ahora a lo mejor no me afectaría pero y si de repente me va bien y si de repente me fichacó y un día y resulta que un día le cagué a un tío en la boca entonces perdería más de 50k me explico porque a largo plazo habría ganado más de 50k entonces como yo soy una persona muy ambiciosa y confío en mi futuro preferiría me parece me parece una buena defensa la verdad que tonto parece y que listo soy y que locura tío increíble yo creo que eso ha salido a fuma vale que es peor ser el de la tostadora o el de la cabana ya 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 os digo literalmente bueno y ahora ya lo que te hemos comentado antes de tienes que nominar a alguien para que venga el podcast a quien tú quieras que tú digas a este tío hace gracia no lo he pensado pero dame un minuto para pensarlo vale y si quieres mira pues mientras ves pensando mira a algún amigo o alguien que conozcas para hacerle raid vale es que estoy pensando en alguien que realmente sea interesante porque claro no sé si tirar por plug por ser interesante bueno pues tirar un punto medio plug y interesante díganos a ver si tuviese que coger a alguien que ya fuese como menos dentro de mi círculo rocket estaría guapo en verdad y seguro que viene por ejemplo si que bebo y los otros dos que has dicho has dicho el pluf y el acu y el no pero el acu y el colonic que son colegas la verdad es que o sea son colegas pero me refiero que seguro que os dan juego pero en plan 100% rocket y rocket a lo mejor nos da tanto juego en cuanto humor pero seguro que lo que hablas es más interesante que yo o sea en plan además si estás tú el del town pues habláis de música y tal seguro que que tal o sea que que está de puta madre a esos nomino a esos tres a tres a tomar por el culo nomino y lo que han preguntado ya que bebo ¿te imaginas que escribimos a que bebo y nos responde? que bebo yo lo escribiría 100% lo voy a escribir ahora que bebo también os diría que trajerais a Mario el Moreno la verdad pero a Mario el Moreno es que lo estoy pensando es muy complicado es muy complicado sería sería posiblemente la mejor entrevista de internet pensároslo sería yo sería muy nervioso literalmente creo que es creo que sí ahora mismo está jugando al Call of Duty del móvil literal y si tuviese que decir algo como muy underground esto ya es en plan no es fácil que lo te digáis pero por seguir sacando streamers underground hay un handbook que tengo ahora mismo en directo que se llama Lois de Fazouro que es una locura en plan no creo que viniese pero es una locura pásame pon el nombre por el chat por favor te iba a decir que relleras a otro pero si quieres rellera a este de puta madre o no sé pues si no quién mira voy a seguir nombrando a gente Dios mío cuánta gente os voy a meter aquí está Mike en directo está joven Mike el del como se llama el Lois no pero si no se lo hacemos a este si no se lo hacemos a este que igual es más humilde tipo tiene al Dennis también en directo es que sabes qué pasa el Lois de Fazouro se la va a pelar una barbaridad que la ves raíz yo lo digo por eso se la va a pelar una barbaridad el Mike seguro que le hace ilusión me acabo de enterar que Mike hace streams no pues pasadme el nombre de Mike alguien joven Mike con Y y K tal cual sí joven Mike vale chavales del chat decidle que vais de mi parte también por favor vale pues se está mandando vale sí ya está se está mandando a Rey tipo vamos despidiendo lo primero muchísimas gracias por venir después de tomar el lore no lo hemos explicado en directo pero si no ha venido antes ha sido ya por hacer un meme de no venir a ningún lado o sea que el lunes de puta madre chavales seguid dándole pero pues pues nada muchas gracias por venir no sé si tenéis algo que tiene el resto nos vemos muchas gracias nos vemos en miércoles se supone en verdad caspón late hay que bajarle eso pues feliz navidad a todo el mundo y ya está muchas gracias muchas gracias a todo bueno a todo lo que se haya pasado y nos hayan seguido y eso os dejamos con con la joven y el miércoles estaremos en el mongolo por si queréis pasar chavales chavales ¡Gracias!